Voy a poner la radio chill ¿Dónde está? Chill Pongo chill y me sale chichi peralita ¿Me escuchan bien? ¿O más o menos? Se escucha perfecto Hola August Hola Tincho Hola Maka Hola Shani Este momento lo llamo mi momento de felicidad, amor y magia Ay, tan linda, te quiero Hermoso Estoy enamorada de ambas cosas Gracias por alegrarme este invierno Qué linda, qué alegría Hola Vivi, bienvenida por primera vez Hola Sole, vamos a arrancar qué onda, a ver ¿Cómo están? Esto se está viendo rari Bueno Capaz que en un rato se corrige sola ¿Cómo andan? Hola Romy ¿Cómo están? ¿Qué tal? Acá usando la compra de Marino Me encanta Maka que nunca recuperó la de ella Che, a ver si yo cierro esto y lo vuelvo a abrir ¿Dónde está la...? Acá está A ver si se corrige sola Porque a veces hago eso y como que se arregla Creo que se ve mejor ahí Tengo un casamiento Ay, qué divertido Por favor, pará ¿Y por qué no te fuiste todavía? Ya tendrías que haber ido ¿A qué hora es? Lo más lindo de los... Ay, esto era de este lado que me lo quería poner Lo más lindo de los casamientos Obviamente es la comida O sea, sí, el amor, viva el amor Pero la comida, verdad La recepción Cuando son casamientos de esos que son con fiesta, ¿vieron? Toda esa comida ¡Wow! ¡Muchas gracias Maka por usarle el prime a tu novio! Y dárselo a mis peperinas Estoy segura de que no le va a gustar lo que hiciste Pero yo te lo agradezco un montón La comida es lo mejor siempre ¿Me regaló la suscripción? ¡Ah, te la regaló! Ok, porque viste, yo pensaba que se la estabas usando sin decirle Y después está como que entra y dice como Ah, sí, le voy a dar la suscripción o no sé Eh... Y bye No, no sé Y de repente se da cuenta que no la tiene, ¿no? Era para Josecito, ¿viste? Ay, mi amor Bueno, muchas gracias a ambos Money Kingdom Gamer ¿Cómo estás? ¿Te cambiaste el nickname o no? Antes no era así Últimamente no puedo estar presente Bueno, pero porque andás así como con... Buenos Viernes, ¿o no? Estoy matado porque arrancamos el gym ¿Y qué tal? Hace mucho que no hacías nada Y esta fue como... Tu experiencia después de mucho tiempo de no hacer nada O nunca hiciste O siempre hiciste Contame... Ay, no me traje agua Una cosa tenía que hacer Trae mi agua Mira lo que tengo de agua para este stream ¿La están usando juntos? ¿La están usando juntos? ¿Me muero? ¿Tipo cada uno en su dispositivo? ¿Digamos? Bueno, ahora puedo usar los emojis de Miss Pepperina Me lo imagino tipo a tu novio viendo otro tipo de stream que nada que ver y tirando la carita de Miss Pepperina No me lo cambié Y se olvidan de lo que iban a hacer Y dije como... Ah bueno, voy a arrancar Si total... Ya estoy Y esa era la que me faltaba Porque es lo que hago siempre antes de arrancar Y se terminó la buena más ¿Cómo estás, Balú? ¿Qué tal estuvo esa experiencia en Uruguay? ¿Fueron al casino? Yo fui al casino cuando fui Bueno, pero porque yo fui a Colonia Y vos no ibas a Colonia Bueno, igual fuiste al casino No importa, podés haber ido ¿Saben qué excentricidad mía? Me encanta ir a... Estoy con el iPod porque estaba dibujando Me encanta ir a... A casinos cuando voy a alguna ciudad A conocerlos Porque... Porque me gustan las maquinitas Más que nada No por el juego en sí Sino por el diseño Como que yo soy fan del diseño En todos sus aspectos Y las maquinitas suelen tener como muchas luces Muchos dibujos Muchas cosas animadas Muy lindas Entonces como que medio que cosa que suelo hacer Es... Esto está todo torcido Bueno, cada uno hace lo que puede Es ir a casinos ¿Tenés suerte? No, cero Yo igual tomo Cuando voy al casino El plan es el siguiente Que creo que es lo más sano del universo Voy como si fuera al cine, ¿entendés? Vos cuando vas al cine Y gastás... No sé cuánto está una entrada Porque no voy a hacer un siglo Pero... Ponerle que la entrada está... No sé... Mil pesos Vos no le decís al señor del cine Bueno, cuando salga Después de estas dos horas Por favor, devolverme la plata Bueno, yo pienso lo mismo Cuando voy al casino Me voy, no sé Digo, ok Voy a gastar mil pesos Dos mil pesos No gasto mucho igual Eh... Tipo, tope dos mil pesos Jamás más que eso Eh... Pero ponerle mil pesos Y digo, bueno Esto es lo que voy a gastar En este rato de diversión Lo hago durar Como que juego Todo muy baratito Y cuando gano algo Como que sigo jugando Pero con eso que gané Y después me voy sin nada Pero porque para mí Es como ir al sacoa, ¿entendés? Es como que voy Pruebo todas las máquinas Que no conozco Eh... Digo como, ah, mira qué lindo Trato de que me salga el bonus Como para ver cómo es el bonus Y ver si es lindo Y qué sé yo Y después me voy en cero O sea, me voy Habiendo gastado eso Que pensaba Tipo, si gastaba mil pesos Me fui gastando esos mil pesos Pero digo, cuando uno sale Y sabe que gastar mil pesos En la entrada del cine No la pedís de vuelta Yo lo tomo así O sea, no es que voy Con la idea de Voy a ganar plata Ni tampoco voy con la idea De fundirme, ¿entendés? Como, ah, ya fue Me gasto todo No, no, no Tranqui A ver Hola Mica Dice Yanny que le encantan los casamientos Sí, por favor Eh... Yo amo eso No soy cero fiesta No sé si te bailo Ni nada de eso Pero... La comida... Mmm... Rico Y la fiesta de 15 también Me encanta Cómo me gustaba el final, ¿viste? Cuando te sirven la mesa dulce Y de repente tenés mil tortas Y chocolates Y cosas así Qué rico En mi fiesta de 15 hubo helado Fantástico Mi sobrino Que ahora tiene 17 En ese momento tenía 2 años Se agarró su cucurucha de chocolate Y me lo puso así en el vestido blanco Fue como... Bueno... Está bien Por lo menos llegó hasta el final de la noche Eh... En 2020 había arrancado y tuve que dejar Ah bueno, hace bastante Pero no es que es tu primera vez O sea, ya entendés la dinámica Fui a recorrer Montevideo No fui al casino Pero sí al centro Porque rodó la rambla Parque rodó Ya entendí porque rodó... ¿Quién rodó? Te iba a preguntar Ok, la rambla... ¿Y la pasaste linda? Un montón Hola Laura Hola Laura Bueno, veo que está Mika Veo que está Laura Voy a hacer mis clásicos Shoutouts Una a Mika Tengo ahí abajo Un y abajo Journal Y otro a... Lauri Que también está streameando Y hasta ahora todavía no pude ver ninguno de sus streams Lo cual me pone muy triste Tiki Vayan a seguirlas Si no las conocen Hola Anto Lo mejor de la fiesta de 15 es la mesa dulce ¿Vieron? Qué... Qué buenos momentos Otra cosa que recuerdo de las fiestas de 15 Es como... Obviamente tener un montón ¿Vieron? Porque todos cumplen en la misma época Después... Después pasás los 15 y no volvés a tener una fiesta de 15 Tipo una vez cada muerto obispo O algún familiar o algo así Pero dejas de tener fiesta de 15 Pero hay un momento Hay un año en el cual tenés 20 fiestas de 15 Eh... Cuando yo cumplía 15 Se reestilaba hacer la fiesta fiesta Ahora, por ejemplo Mi sobrí cumple mañana Y no va a hacer una fiesta fiesta Va a ser como otra cosa Eh... Como más... Ayornada Eh... Pero... Estoy jugando con dos horquillas Pero... Eh... En ese momento Había un montón de fiestas de 15 Todos los sábados Ay... Lo de atrás está todo caído Miren eso Todo caído Bueno... Y... Y... ¿Cómo es? Y no tenía tanta ropa ¿No les pasaba? Donde yo tenía un vestido Mi mamá Había comprado una vez un vestido Ese era mi único vestido Y después tenía que andar... Pidiendo, ¿no? No se intercambiaban con sus amiguitis Capaz que los hombres es más fácil Porque te ponés siempre la misma camisa blanca Siempre el mismo pantalón Y listo, ya fue Eh... A lo sumo tu papá O tu hermano Te prestan distintas corbatas No sé cómo es la onda Pero las mujeres como que somos más de Ay no, cómo voy a ir toda la fiesta Todos los sábados tengo una fiesta de 15 Y todos los sábados voy a ir con el mismo vestido Entonces yo iba como intercambiando Y me acuerdo que había cada vestido horrendo O sea, porque no es que eran vestidos lindos Eran todos vestidos feos Pero en esa época es como lo que hay Y tipo, tenés 15 años Y te ponés lo que te dan Qué sé yo Después se había prestado Porque no podías andar comprando siempre ropa de fiesta ¿Viste? Y aparte ropa de fiesta que... Después, ¿dónde te la metés? ¿No? Yo tuve durante años guardado El único vestido que mi mamá me había comprado Que a mí me gustaba Era como beige Con todas unas cosas acá O sea, no estaba muy bueno Pero a mí me encantaba Y... Lo tuve guardado durante años Años Y hasta que llegó un momento que dije Como no, basta Lo regalé o algo así Porque para qué voy a tener este vestido Ni siquiera estaba como a la moda Ni nada de eso Si había otro con el mismo vestido ¡Claro! ¿No? Es que repasaba Vos veías tipo Pará, el 15 anterior Ella Tenía el vestido que tenés puesto vos Y es como Y sí, bueno Pero a mí nunca me lo viste Que sé yo Connie dice Hola Connie, primero vez en el chat Para participar del tema Fiestas de 15 Importante Yo no tuve fiestas de 15 Porque fui a un colegio técnico Y eran todos varones ¡No! Pero es que pará Porque lo mejor de la fiesta de 15 Yo no te jodo Es la comida O sea ¿A quién le importa la fiesta? La comida A veces Los caterings no eran buenos Pero el momento ese De la mesa dulce En mi fiesta de 15 El catering fue muy bueno Tuve una linda fiesta de 15 La verdad Y en la recepción Que yo no estaba Porque estaba oculta Qué estupidez ¿No? Me perdí Toda la recepción Pero me dijeron que había Como mini hamburguesas O sea, cuando tenés 15 años Que te den Mini hamburguesas Es fantástico Mi época de 15 cayó en el 2002 Post-crisis 2001 No, tipo Te perdiste toda la época De fiestas de 15 Eso seguro Es que viste que acá en Argentina Es como según la época En la que estés Podés tener como gente Con re buenas fiestas O Nadie peteja Mis primeras 5 o 6 fiestas de 15 Fue vestida re mal Porque no tenía que usar Y cuando conseguí ropa Fue con el mismo vestido Que otra chica Ay mi amor Y estaban las dos Y estaban las dos con el mismo vestido Es que Hello Hola mami ¿Cómo te va? Estamos hablando de fiestas de 15 ma Qué lindo que vinieras ¿Viniste? Porque ahora sos famosa Porque hice un reel tuyo A ver Estaba leyendo antes Que decía Es que era difícil Yo mis primeras Las primeras veces Tipo creo que la primera vez Que fui a un cumple 15 Me prestaron una pollera Que para mi gusto Era demasiado corta Y me parecía como Un poco formal Como una pollera Pero no formal Y no me sentí muy cómoda En un momento Me quedé con un vestido Que no sé quién era Bueno sí Típico También Solo tres por mis primas Claro Bueno menos mal Que tuviste esos tres Yo igual extraño Tipo estoy esperando Que alguien me invite A una fiesta de 15 ¿no? Así me visto un poco mejor Que cuando me vestía En aquella época O a un casamiento Pero No me invitan No sé Todos compraron En el mismo lugar Sí igual Hola espiali ¿Cómo te va? Avante de la comida Abajo de la fiesta Es que sí Yo estoy acá por el morfi Tipo yo llegaba Y era como bueno A ver denme Denme qué hay A ver qué pruebo Pero bueno La decepción es cuando no es rico Muy linda Dice mi mamá Lo mejor Hoy estoy vestida de patito Mami Lo mejor era que si sobra Te llevabas la comida Tenías comida toda la semana Pará no Ay esto me lo regaló Hoy una peperina Es una guashi Que se llama Amarillo Feliz Porque le hizo acordar a mí Oh linda Nay Gracias Nay Me la guardé en el bolsillito Recién la encontré Yo no me llevé nunca comida Mami nosotros nos llevamos La comida de nuestro De nuestro De mi 15 Yo cumple el 25 de diciembre No hubo fiesta Pero estábamos en la quinta De mi prima por navidad Y bailé con un jardinero De jean Pensé que para Tipo no había leído La oración completa Y pensé que habías estado bailando Con un jardinero Tipo los que Los que te riegan ¿No? Y fue como apa Apa esa fiesta de 15 Ojo Ojo con quien baila Qué lindo Igual me encanta Lo del jardinero de jean Qué bajón Cumplir 25 de diciembre ¿O no? Porque te quieren como dar Un regalo por los dos festejos Y es como no No Mi hermano también cumple El mismo día Mismo vestido a las dos Pero por suerte distinto color Ah bueno menos mal No me digas eso Yo de 15 me regalaron Una compu Y el viaje a Irlanda de 2012 Ay Qué lindo Es espectacular Yo bueno Elegí la fiesta Era chica Quizás si pensara ahora Elegiría otra cosa Pero igual no me arrepiento Porque yo elegí la fiesta Porque pensé que era La única fiesta Que íbamos a tener así En la familia Y fue así Porque no hubo otra fiesta De esa índole En nuestra familia Pero mi mamá En su momento Que está presente Y puede decir que no miento Me había ofrecido Entre la fiesta O un auto Y mi respuesta fue No porque el auto Es para mí solo Y la fiesta es para toda la familia Ay Así que bueno Para mis 15 Le pedí a mi papá Que me regalaron una vaca Ay yo me acuerdo de esa historia La contaste una vez Me encanta Me hicieron una fiesta de 15 Soñada Que voy a recordar toda la vida Tenía un vestido divino Y la fiesta fue lo más Ay mandanos una foto Publicada en alguna De los grupitos Que tenemos secretos Así no No queda pública Pero yo necesito una foto Mi vestido Era el vestido De casamiento De mi prima Que era alucinante En mis 15 Me lo prestó Por acá Uno También se adapta Justo Justo ese año Mi mamá le había ido bien En el trabajo Pero si no Yo sé que no habría tenido Fiesta de 15 Entonces Así que lo revaloré Justamente por eso Porque aparte Es como que uno valora más Cuando sabe que hay un súper Re contrafuerzo detrás Nada que ver Pero compré algunas cositas En la tienda Y ya me llegó el mail del envío Si hoy despaché todo Bueno igual el correo Me dijo que no sé Que estaban con algunos problemas Del sistema Y me parece que cargaron La mitad de los pedidos Y la otra mitad Los cargaban tipo Como que van a aparecer el lunes Así que si no te aparecen hoy Es por eso Es porque te va a aparecer el lunes Yo tuve fiesta de 15 hermosa Con vestido, velas, video Y toda la cosa Yo velas no hice Lo de las velas Me parecía rarísimo Cuando me daban una vela Tipo bueno Te doy esta vela Porque sos una buena amiga Como que yo no entendía muy bien ¿Por qué me das una vela? Otra cosa que no entiendo muy bien Son los souvenirs Tipo ¿Qué hago con tantos Regalitos chiquititos Que no me sirven de nada? Yo había hecho una vela Porque pensaba como Bueno de última La vela te queda Y no decían Tipo no tenía mi foto Era una vela decorativa Que de hecho la tuve por mucho tiempo Era como una bombita ¿Te acordás mami? Pero si me decís ahora No haría souvenirs De hecho para mi casamiento No hice Mi casamiento fue muy sencillo todo Igual nada que ver Mi fiesta de 15 Fue mucho más fiesta Que mi casamiento Que fue una cosa muy sencilla Petito y Perina Es como la huérfana Pará ¿Pero qué? ¿Me estás hablando de la peli Y la huérfana? ¿La peli y la huérfana esa que Que da miedo? No 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 Repetí En mi caso fue como Justo ese año se alinearon los astros Y pude ir a ese viaje Pero después se desbarató todo Claro Es como que Tuve Reconozco que tuve mucha suerte ¿Cuándo abre la tienda de extras? No lo sé No lo sé Porque primero quiero terminar de diseñar esto que tengo que mandar imprimir ya urgente Y después me pongo a contar el stock Porque vieron que no puedo publicar hasta que no pueda contar el stock Y como estoy esperando supuestamente hoy me entraba la edición aniversario Y no me entró Obvio Porque me ignoran Los de la imprenta me ignoran Me gostean los de la imprenta Bueno como no me entró Quiero ver si me entra el lunes Y en todo caso ahí hago todo el detalle de stock y lo publico Era rarísimo lo de las velas Pero bueno me parecía lindo Es que cuando tenés 15 años todo te parece lindo Muchas velas y todo el cual Yo casi me quemo con las velas Estaba en una base Me acerqué y se empezó a prender fuego Nooo Bueno pero son esos recuerdos que te quedan Y se te chamuscó mucho Nunca crece pero en versión Claro en versión tierna Claro si ahí si me gusta Tienda extra para las cajitas Si las cajitas Mandé a hacer más botanita y día de los muertos Les recuerdo Pero van a estar recién por diciembre Pero capaz que yo ya se las publico igual Acordate que no me alcanzó para buscar el álbum en el video Si bueno eso que tal cual Como decía Mika que después se desbarató todo Bueno mi mamá había podido pagar la fiesta Y había pagado tipo la mitad del video y la foto Pero cuando tuvimos que pagar el total Para que nos lo entregaran No había más plata Así que nunca tuve ni las fotos ni el video Pero bueno queda mi recuerdo Se quemó un poco el tul pero lo terminé cortando y quedó como anécdota ¿Viste? Esas cosas quedan como anécdota Uno tiene que disfrutar de los errores por eso ¿Vieron que? Yo siempre les digo eso Yo me ponía triste porque mis amigas más cercanas no hacían fiestas Y de las que iba no me tocaba nunca vela ¡Ay mi amor! ¡No! ¡Presita! Fotos sí en sí claro Pero con la marca de agua gigante Bueno un día les voy a buscar una foto de mis 15 Mami ¿Tenés alguna ahí? Por ahí dando vueltas Si tenés alguna Pásamela que Y avísame Ahí tengo hipo Y avísame y la comparto Bueno miren lo que tengo acá Un montón de cosas Tengo todas estas cosas que me mandó Ay ¿Vieron cómo cambia el color cuando algo aparece en la cámara? Tengo todas estas cosas que me mandó Estabilo Talbot De ser latina Para el taller que vamos a hacer el 19 de noviembre O sea este fin de no El que viene no El que sigue Y les dije chicos Vamos a llevar cosas de estabilo ¿No? Y me dijeron por supuesto Así que tengo un montón de cosas Estas que tengo Hola Sin ¿Cómo te vas? Estamos haciendo unboxing Estas que tengo acá Creo que no las voy a llevar al taller Porque no tienen mucho que ver Pero Sao y Domingo Sí señora Sao y Domingo es verdad 19 y 20 ¿Cómo te va? Chulito ¿Bien? Vamos a correr el ipad Así no hay ningún suceso extraño Me dieron esto que no es para este taller Vieron que siempre me dan como alguna cajita vacía Tengo una cajita vacía No sé por qué Y acá tengo otras cosas Que esta me parece que es el chispa que van a van esta Que están buenísimas Mami esto te va a gustar a vos Pero me parece que no va para el taller Así que después voy a ver Voy a hablar con Con Héctor y ver qué vamos a hacer con esto Porque a lo mejor podemos hacer alguna otra cosa Miren son Cartón entelado ¿Lo ven? De Talbot Para pintar Ah ¿Viste? Yo sabía que te iba a gustar Mamá hoy vino porque Porque había unboxing Y estas paletas Son paletas Tienen no sé Con esta luz no sé si llega a ver Pero tienen espacio para poner las pinturitas De distintas formas Este sí creo Esto puede ser que lo lleve al taller Pero en el taller no vamos a usar cartón entelado Así que vamos a ver Le voy a preguntar a Héctor Qué Qué piensa Qué podemos hacer con esto A lo mejor podemos hacer algún video Algo copado Después Después vamos a conversarlo Por un lado tengo eso Me tengo que ir Bueno Vivi Muchas gracias por pasarte Me encantó Me encantó que participaras por venir acá Y acá tenemos Esta bolsa Que ya les digo Yo ni siquiera Lo vi A mí pregúntame qué haría Vos pintarías Cosas tétricas Y después las taparías una y otra vez Porque no te gustan Eso es lo que hace mi madre habitualmente Tapa lo que hace Bueno Cómo quieren que les muestre Cámara así grande Porque Porque si les muestro así Cómo que Quieren que les vaya mostrando así Con esta cámara Y después Para hacer swatches y eso Lo hacemos con la cámara cenital O quieren directamente cámara cenital Lo voy a dejar a criterio de ustedes Los voy a dar como Un breve segundito La otra cámara Para que me dejan en comentarios Así decimos La otra Cámara cenital Listo Ya son tres Que dijeron eso Cuatro Es esta Agarramos mi celu Cenital Bien Entonces se los muestro Se los muestro como en la chiquita Tendría que tener una Como que esté yo más grande Así se ve también Más grande lo que les muestro Y la cenital ¿No? Tendría que armar una así Es que nunca les muestro tantas cosas Bueno, tengo Por un lado Soft colors Microfibras Está todo cerrado esto Creo que estos colores No los tengo Y si tengo, tengo como algunos Así que Les hago así para que no les dé el reflejo ¿Ven? Ahí como ven bien los tonos Por un lado Esto Voy a ir sacando Ya les digo No sé qué hay Porque miré solo lo que estaba arriba Con lo cual Es todo sorpresa Tengo Esta cartuchera No sé si vieron ustedes Ay, ¿dónde está mi cartuchera? No sé si vieron ustedes Que yo muchas veces Estoy con una cartuchera de Talbot Que está buena Son los nuevos ¡Woohoo! Entonces no los tengo Me encantan así ¿Olo? Tengo esta Tiene un peluchito Ay, como quiero que lleguen Las de Miss Pepperina Pero bueno, ya saben Lo que ha ocurrido ¿Verdad? Eh... Con las importaciones Y todo eso Pero yo les prometo Que en cuanto se abran Las importaciones Las de Miss Pepperina Van a entrar Por ahora Tengo esta que me mandaron ¡Hola! Me encanta Tengo esta otra Está cerradita A ver, vamos a abrirla ¡Qué divertido! Hay tantas cosas que Después voy a definir bien Qué es la que llevo Al taller, ¿no? Miren qué linda está Me sacamos este hilito Discreta, ¿verdad? Remember to smile Dice, me gusta mucho esto Tipo, esto Que es bien fluo ¿No les hace mal a los ojos? Igual, esto entra en materiales Que me hacen mal a los ojos Pero que me gustan igual ¿No les pasa? Les tendría que haber avisado Por si alguien tenía también Tema con eso Yo voy a ir poniendo Como el costadito Otro sobrecito Este dice Feeling good Y también es medio holo Dentro no tiene nada Esta cajita misteriosa Que no sé qué tiene Dice pincel número 11 Debe tener pinceles Uy, amo estos marcadores Ubican estos marcadores Yo les mostré una vez Yo tengo uno negro Son de Pebeo Son de... Lo que tiene espectacular 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 Es que no son base al agua Y tampoco son base al alcohol Son pintura acrílica Pintura acrílica En marcador Lo cual es fantástico Y esto que tiene acá Que ven al costadito Es un repuesto de punta Para que puedan cambiar Cuando se les termine Cuando se les dañe La principal Lo cual me parece fantástico Por lo que veo Tengo distintos grosores Tengo este que es más grueso Este es igual de grueso Y este es un poquito más finito Wow Esto les va a encantar probarlo Y tengo este otro Que... Es más finito todavía Estoy viendo qué color es Porque este por ejemplo Es dorado Este es violeta Este asumo que es rojo Sí Y este no sé si es brillante Este debe ser plateado No gris ¿Qué onda? ¿Conocen estos marcadores? ¿Alguna vez los probaron? ¿O me vieron a mí probar el negro? Bueno y acá hay pinceles Como les dije Ay, que están sin nunca ser usados Me encanta cuando el pincel Viene como así durito Esto sí los voy a llevar Porque me parece que está bueno Si quieren hacer algo Este está como infladito Si quieren hacer algo En... En acuarela Me parece que está bueno Conozco y jamás probé Bueno, ahora vamos a probar Vamos a ir dejando todo por acá Che, no sé Hay tantas cosas que no sé No sé si vamos a llegar A hacer bullet A menos que hagamos bullet Con todo esto Bueno, esta... Esta lata O sea Oye, es una lata Que tienen Algunas gomas Unas cuantas gomas De borrar Que tienen... Ay, que lindas Miren que yo tengo un montón De gomas de borrar De esta villa ¿Vieron? Porque aparte soy como Medio coleccionista De gomas de borrar Me habían mandado una vez Unas que eran con... Animalitos Y las amo Y después obviamente Tengo estas clásicas Que esas ya están usadas Pero estas son como de anime ¿No? Tipo manga Me re gustan Ay... Me encantan chicas Son muy lindas Miren Muy original Nunca se me hubiera ocurrido esto No me voy a borrar Amo Fan Bueno, la lata obviamente La voy a usar para otras cosas Porque... Tiene un montón de lugar A ver... ¿Cuándo es el evento Y cómo puedo ir? El evento es... El 18 19 Y 20 De noviembre Se llama maratón de scrap Yo voy a estar con mi taller Lo que pasa es que Balu Mi taller es de bullet Vos ya sabés bullet Pero bueno, vamos a hacer también Cosas creativas Y para esas cosas creativas Vamos a usar todos estos colores O sea, obvio ¿Viste? Yo sabía Yo cuando las vi La UR Pensé que a vos te iban a gustar ¿Vieron qué lindo todo? Bueno, sigamos sacando Porque... Se mueren con las cosas Que me dieron acá Ah, bueno Tipo de todo ¿Vieron también? ¡No! ¡Qué divertido! Un... Librito para colorear Como el de mis peprina Pero con hojas negras Para pintar Con los que son... Eh... Metálicos ¿No? ¡Qué buena idea! Mi copa Está muy bueno Bueno, vamos a dejarlo por ahí No sabía que existía Si me decían Hacía unos negros de mis peprina ¡Carbotelos! ¡Uh! Yo carbotelo no tengo Tengo uno solo me parece Bueno Si bien que algo le falta Como este Que le faltan dos Es porque pedí que me dieran cosas Que no estuvieran cerradas necesariamente Eh... Y bueno Obviamente Tipo les dije Che si tienen algo ahí Mándenmelo El carbotelo El carbotelo lo que tiene Es de... Que es de carbonilla Me han preguntado alguna vez Chelo Estoy pensando en comprarme Lápices de estabilo Me conviene Estas son las personas que venían A retirar esta semana ¡Ay! ¡Qué desastre! Yo siempre cualquiera Bueno pero tengo esta hojita a mano Y me dicen ¿Qué me compro? ¿Los John Art o los carbotelo? No se compren los carbotelo Si no van a usar cosas con carbonilla Esto es tipo Ubiquen la carbonilla Es lo mismo De hecho Eh... A ver... No tengo ganas de mancharme Así que lo voy a hacer con esto ¿Ven que? Hacen así Y se difumina Es porque Es carbonilla ¿Entienden? No es un lápiz normal No es un lápiz que esté pensado Para pintar Como un lápiz común y corriente Si se los van a comprar Tienen que tener en cuenta que es eso Que es como carbonilla Es... De hecho si ustedes ven la punta No es granito Tipo... Y cuando pintan Es la misma textura que la carbonilla ¿Ven que me queda en el dedo? ¡Ay! Si me había salido el chat Me dice Welcome to chatroom O sea que si me hablaron Quizás me lo perdí Ah... Después fíjate que... Ahí me aparecieron cosas Balbu le dijo a Lau Listo Perfecto Eh... Bueno... Carbotelo Vamos a llevarlos obviamente Después tenemos esta caja Me suena que está vacía Sí... Supuse... Ahí amo estas cajitas Yo las uso para guardar cosas Ya me han mandado Esta tiene como un detallecito acá Pero... ¿A quién le importa verdad? La amo Bien... Otro sobrecito This is my happiness No la voy a abrir Pero... Me parece que voy a llevarlos Para guardar las cosas Si quieren usar todo Otro sobrecito Este dice... Beautiful Y es como de... Y vamos a abrirlo ¿Verdad? Es como de... Plush Ven suavecito Es más lila de lo que se ve acá Este es el color real Vieron que esa cámara... Alguna cámara a veces cambia Bueno... Ninguno de los dos es el real Les estoy mintiendo Es más parecido A ese color que ven ahí Pero ahí se ve azul Por algún motivo Y es lila Misterio Pero saben que a veces pasa Con el violeta y el azul Yo... Me acuerdo de haber tenido Una vez un problema Que... Lo sacaba con la cámara Una y otra vez Y me seguía saliendo mal Y al final lo tuve que editar Digitalmente Para que fuera el color real Porque no tenía forma de captarlo Bueno... Acá hay más carbotelos Pero de otros tonos Muchos carbotelos Esto cuando... Cuando hagamos el taller Les tengo que explicar Exactamente cómo funciona Porque me da miedo Que se desmanche todo el cuadernito Muy bien Saben que acá Me mandé una, ¿no? Como que lo saqué de ahí Del... Hello Bueno, ahí se lia Hola, Marifer ¿Cómo te vas? Estamos haciendo unboxing Miren que hay un montón de cosas Lindas Muchas cosas lindas Bueno... Acá hay otra... Canopla Que tiene este gatito Que dice Dreambeam Tiene un montón de canoplas, chicas Bueno... Acá hay un... ¿Cómo se llama? Voy a llevar estas cosas también Por si quieren ver... Eh... Un panfleto Ay, no me sale Un catálogo De los For Artists Que están buenísimos Llegué a tiempo ¡Sí! Todavía no abrí nada No probé nada Acá tengo otra capuchera Esta es como la que yo uso ¿Me vieron alguna vez con esta? Yo la tengo como en otro color Y con otra frase Pero es lo mismo Amo... Amo esas cartucheritas Bien... Y voy a sacar la última cartuchera Y después nos quedan solo las cosas para probar Que es esta Y es como raro el material Es muy raro Está bueno, ¿no? Me hace acordar algo y no sé a qué Es muy raro Bueno... Es como un violeta con... Con verde Como un tornasol Pero rari Muy raro Son hermosas ¿Viste? Y eso que no viste de todo lo que hay acá Bueno, acá Puntas... Yo calculo que son puntas para lápiz Me gustan estas dos últimas ¿Viste? Acá hay muchas cosas muy interesantes Acá hay más puntas para lápices Así que espero que por acá estén los lápices Acá hay más folletos Muchos folletos de For Artis Así que los voy a llevar, ¿eh? Más gomitas de borrar ¡Ay! Estas no las tengo Son como transparentes en vez de blancas No sé si se llega a ver Que ven que esta es más blanca Y esa es como medio transparente No sé por qué soy tan fan de las gomas de borrar Me fui en segundo a sacar la basura Después de los lápices Que me perdí Algunas cartucheras O sea que tengo... Y estos son Minas para lápiz HB Un sacapuntas Ay, no sabía que esta vila tenía Son sacapuntas Después acá tengo... Un lápiz Miren, esto es un lápiz Bueno, vamos a tener que abrir, obviamente, ¿no? A ver qué onda Hay algunas cosas que, mamá, me resultan muy agradables Bueno, mami, después te doy algunas cositas para vos Un sacapunt... Mirá que es este sacapuntas Ay, vieron que yo siempre pierdo los sacapuntas Les voy a decir que yo me quiero quedar alguno Bien Un... ¿Qué es esto? Pero hay cosas de estabilo que yo nunca vi en la vida ¿Es para right handed? Uy, yo soy zurda Sí Tiene la forma para el agarre de la mano, chicos Esto es genial Lo voy a llevar también para todas las zurdas que lo puedan probar Un gel roller más un refill Ay, por favor ¿Ustedes alguna vez vieron esto? Estabilo Easy Gel Nunca la vi Por favor Bien, tenemos Fibras de los colores nuevos Brush pens Muy bien Muy bien Lapiceras Muchas lapiceras Miren Y hay algunas más Estas son del estilo... Son todas de Talbot Estas son todas de Talbot Y son del estilo... Clásica birome, ¿no? Con punta... La puntita esa que le tenés que sacar el plastiquito Y que... ¿Saben qué? La birome se perfeccionó Acá en Argentina Que en Polonia la habían empezado a hacer Pero que fracasaban con el sistema de sacado de tinta Y acá en Argentina se perfecciona eso Interesante, ¿verdad? Si no lo sabían, se los cuento Bueno, algunos resaltadores pasteles Que igual yo ese día voy a llevar más Porque tengo muchos más resaltadores pasteles O sea, voy a complementar con cosas que ya tengo, obviamente Después acá tenemos otro lápiz de estos Que son... ¿Esto es un lápiz? No, una lapicera Qué rara, porque parece que tiene punta de lapicera, chicos Dice lápiz mecánico, pero la punta... Wow, miren Estabilo Right for all Permanent Ay, un marcador permanente Este... Este está buenísimo Después acá otro Green point Ay, nunca en mi vida lo vi Che, hay cosas que nunca vi Y... Otro mechanical pencil Bueno, eso es todo He vaciado esta bolsita Tengo un montón de cosas, como notarán Creo que es momento de hacer pruebas, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Traigo para probar alguna hojita? A ver... Vamos a agarrar hojita de mix media Y vamos a empezar a abrir cosas Porque yo ya las voy a llevar abiertas Oh, por supuesto Pero... Miren acá, miren... Todo esto que tengo acá Lo usé probando materiales, de hecho Probando todos los materiales que me habían mandado alguna vez Bueno, vamos a usar esta hojita Vamos a ir abriendo todo Si hay algo repetido no lo abrimos Tipo, estas gomas de borrar no las voy a abrir todavía El sacapuntas este... Creo que no hace falta que lo abra, ¿no? Vamos a probar las cosas que queremos averiguar Eh... Tiene... Tiene la marca, ¿no? Porque yo quiero después saber exactamente qué es cada cosa Ah... Fantástico ¿Dónde hay un cúter? A ver si lo hacemos de forma prolija con cúter Uh... No... No tengo que mover la cámara Eh... Bueno, acá tengo un noticiero Vamos con el noticiero No, pero no es lo mismo que el cúter Sufro con esto ¿Qué crees que te dirá? Necesitaría como tener a mano un cúter, un bisturí o algo de eso Para hacerlo... Ah, vamos a agarrar ahí tengo Hola Mica, ¿cómo te va? Muchas gracias por sumar Te estamos haciendo unboxing Ahí estoy con ustedes Acá tenemos... Mica, ¿de dónde venís? Que te acabas de sumar ¿De Twitch o de Instagram? Bien, acá yo recordé que tenía a mano un coso Bien En primera instancia llamativo, ¿verdad? Esta... Es un poco más grueso que el... Que conocemos clásico, un poco más enano Tiene esto, pero es re decorativo Tipo... O sea, no decorativo, te lo podés colgar Pero digo, no es una tapa ni apretadas ni nada Tiene tapa común Y es como una fibra de estas Por lo que veo Del mismo grosor Un poco más fina Un poco más fina ¿Esto qué es? No me dice... ¿De cuánto es el grosor que lo olvidé? Del pen 68 Pues yo pensé que era de 0,7 Porque esto es 0,4 Y este es 0,8 En teoría debería ser... Hola, Vane ¿Cómo te va? En teoría... Es como un intermedio entre esos dos, ¿no? O justamente el que yo agarra Está como medio hecho bosta No, sí, son más gruesos, chicos Debe ser uno, junto a uno Bueno, un intermedio Lindo, ¿verdad? No lo conocí, ¿ustedes conocían este? Yo no lo conocía Bueno, lápices Vamos a abrir, pero no vamos a abrir todos Después yo para la feria abro todo Pero... Ahora me da como penita abrir todo Vamos a hacer el corte desde más arriba Así lo sacamos Qué lindo abrir cosas Qué lindo es tener cosas de librería, ¿no? Bueno, este kit viene con... ¿Cómo de borrar? Van a tener muchas gomas de borrar, chicas Mechanical Pencil Lo dejamos por acá ¿Cómo de borrar? Repuesto de minas Está incluido Y... Este... Miren, este lápiz Yo no sé si llegan a ver Pero la punta Cuestión que a mí me confundía bastante Es... Parece como de lapicera Pero en realidad tiene un agujerito Y en el centro le sale la mina La mina es HB Sí, 0.7 dice ahí Bien, un lápiz Común y corriente Tenía ganas de abrirlo Porque quería ver cómo era la punta Que me intrigaba bastante Yo quiero que me digan Qué onda Si conocen estas cosas Que les estoy mostrando Porque yo no las conocía Bien, vamos con... Este... Este me intriga mucho Me lo dieron para diestros Que quizás yo no soy la mejor persona Para mostrárselos Pero me parece muy interesante el concepto O sea, después les voy a pedir uno Que sea... En el taller les va a servir a casi todas Porque la gran mayoría de la gente es diestra Pero después voy a averiguar qué onda Si hay también para zurdos Porque... No es interesante Bien... Tiene el protector Vamos a sacárselo Fracasé sacándolo Ay, me manché toda Si no... Me equivoco por la descripción Esto debería ser de gel Creo que ahí lo hice bien Se guarda y se sale Ahí está Pero... Es de gel... Sí, es de gel... Qué linda Bueno... A mí quizás... No me va tan bien como un diestro A ver, ya les digo Les voy a contar cómo se siente en la diestra Y se siente perfecta, claro Porque tiene el hueco para poner el dedo acá Y el hueco para poner el dedo acá ¿Entienden? Tipo... Muy cómodo Pero bueno, yo no sé Es gel Yo no sé si ustedes la ven Lo suficiente como para entender que es gel Pero lo es ¿Entendés? Porque yo lo vi primero y dije Como no, esto no es gel Pero... Tiene un trazo espectacular Bueno... Ahí se está como... Miren... Ahí está como muriéndose Pero... Puede ser que sea porque no le bajo bien la tinta Me gusta... Explotala como un grano Estaba como medio pegado Les juro que no podía hacer eso Eh... ¿Qué tenemos acá? Permanente negro Este no lo voy a abrir ahora Creo que no es necesario Esto... ¿Qué es esto? También para la gente derecha Ergonómico Me gustan estas cosas que son como ergonómicas Parecería ser... Un lápiz también, ¿no? ¿Quieren que lo abra? ¿O les da lo mismo porque es un lápiz y punto? Este no lo abro porque es el mismo que ya abrimos Esperen que no quiera hacer lío con las cosas que abrí y las que no Las que no abrí las voy a ir guardando Por acá, así no hacemos lío Y esto lo vamos a dejar por acá Bueno... Esto no lo abro, esto no lo abro y esto no lo abro Tiki... Díganme si quieren que este... Bueno, ahí... Valu dice que lo abramos Si quieren que lo abra, yo lo abro Si les da lo mismo, no porque... Tampoco los voy a aburrir Vamos a ver cómo es el color lindo, ¿verdad? Nadie me está contestando... Bye Chau mami Gracias por pasarte Mirá que si te vas, no te guardo ni una cosita Eh... Yo les estaba diciendo... Que nadie me contestó... Si alguna vez dieron estas cosas Miren, esto es un sacapuntas y el sac... No... ¿Qué es esto? Esto indica que tiene una cosa que dice R y una flechita a la derecha Como si significara que hay que hacer right para la derecha Tenemos... Acá... Minas... ¡Gruesas! ¿Qué? ¿Esto es grueso? Sí... Es un lápiz... De 2... 2B De 2 milímetros Estoy sorprendidísima Qué bueno que está este toche, chicas Esperen... Y trae un sacapuntas ¿Entienden? Y ya tiene la punta sacada Es un sacapuntas ¿Ustedes vieron alguna vez esto? Trae un sacapuntas para la punta... Esta... O sea... ¿Qué? Nunca había un sacapuntas así Miren lo que es el sacapuntas ¿Lo llegan a ver? Este tamaño mini... Es muy bueno Aparte... Hola... Amo que sea así triangular Es muy bueno... Es así... Vos tenés la punta... Yo ahora entendí... Me costó... Pero lo entendí... Tenés la punta que viene... Ay no... Pero... No viene plana... No... Entonces... Nada... Al principio te viene con la punta sacada... Pero vos lo usás... Lo usás... Lo usé un montón... Che... Está muy bien... Pensé que iba a notarse como mucho más grueso... Bueno... Es un 2B... Entonces... Obviamente... De costado es más grueso... De punta... Si tiene punta... Es finito... Hola Lady Conilla... ¿Cómo te va? Muchas gracias por sumarte... Estamos haciendo unboxing... De... Cositas de Stabilo... En este momento... Esos lápices ergonómicos... Son especiales para los niños... Que a veces agarran mal la lapicera... Y de esa forma corrige la posición... Ah... Espectacular... Bueno... Este es para diestro también... Ojo eh... No es que me molesta por ser zurda... Pero creo que pierdo... Como lo fantástico... De lo ergonómico... De la posición del dedo... Porque cuando yo lo pongo acá... Que calzan los dos agujeritos... Como... Como los dioses... Es fantástico... Pero bueno... A mí... Cuando lo agarro así... No me queda como exactamente igual... Igual... Igual está bueno eh... Bueno... La verdad es que estoy sorprendida... Con este lápiz... Este lápiz... Este lápiz... Nunca lo había visto... Muchas cosas yo no las había visto nunca... ¿Qué quieren que les diga? Bien... ¿Qué otras cosas tenemos por acá... Que no hayamos probado? Vamos con estos colores... ¿Ustedes vieron ya swatches de los colores estos... Que me dijeron que son nuevos? Si son nuevos... Me los tengo que igual... Eh... Separar para no hacer lío... Porque voy a tener que hacer algún vídeo... O algo así... Pero... Les hago como un muestreo... ¡Ay! ¿Saben que esto es... El color más lindo del universo? Es amarillo... O sea... Es amarillo... ¿Quieren que les acerque la cámara? Vamos a hacer un zoom loco... Si puedo... Yo no les prometo nada... Porque... Les digo que voy a hacer algo... Y después no me sale... ¿Vieron que mis capacidades de Twitch son limitadas? Bueno... Por ahora lo dejamos así... Después lo arreglamos... Levanta el papel... Es que me hace foco en cualquier lado... Cuando levanta el papel... Me hace acordar el lápiz... Que tiene como una pinza... Y pone... La lona dentro... Tiene como una tapita metálica... No sé cuál es... ¿Es de Stabilo también o es de otra marca? Después... Pásame foto... Bueno... Este es el amarillo común... Lo hago así... Que es más gruesito... De... Eh... Stabilo... Es el color... Número... 5, 6, 8, 44... Después hay un color... Tengo un amarillo que es un poco más clarito... Que es este que es limón... Que ven que es un toque más clarito... Y este amarillo que está acá... Que yo no lo recuerdo... No sé si es... 88, 87 es... Ven que es... Tipo se los pongo bien al ladito... Ven que es como un amarillo... Pero es mucho más opaco... O sea... Ahí lo remarqué varias veces... Y parece marrón... Pero no... Les juro que es amarillo... Está muy bueno... La mina... La M... Ah... La limina... No lo... No lo conozco... Bueno... Acá tenemos como un naranja claro... Creo que estos colores están en... Los mismos en esto... Son los mismos... Esos lápices tengo yo... Ay... Se conocen... Hola soy Juli... Nos conocimos en el Crash Day... Nos pusimos a hablar de la Navidad... Hola Juli... Ay... Gente que habla de Navidad... Sí... Acá... presente... Vieron como que... Hay personas que hablamos de la Navidad... Ya como... En octubre... Que fue cuando fue el Crash Day... Bueno... Amo... Eh... Juli decía eso... Que le gustaba mucho la Navidad... También... Bien... Estos son los mismos colores... Que están acá... Así que... Lo que voy a hacer es mostrarles... Estos que son más gruesos... Y mucho más fáciles de ver... ¿Verdad? Este es el amarillo... Que me tiene enamorada... Que es como un tono medio ocre... Quizás... Este es un naranja medio clarito... Che que anda... Esta canción... Me está deprimiendo un poco... Chau... Y la bajo un toquecito... Levanto al talo muerto... Si arranco con las lucecitas... Ay... Pero aparte vos festejás el día de los muertos... Che... ¿Festejaste acá? Marí... ¿En Argentina? Ay... Usé el mismo color... Pensé que había agarrado el de al lado... No... Está bien... Agarró el de al lado... ¿Se me movió? Bueno... Este tiene como un cachito más de rosa... Parece como un duraznito... No... No se me desordenen... Me pongo mal si se me desordenan... No... Tengo esos de referencia... Este parece como un amarillo... Bastante... Como un intermedio entre los dos que les mostré antes... Como un toquecito más lavado... Amo cuando... Sacan estos tonos que son un toque más lavado... Y can... Me gusta la embajada... Asaltar y ofrenda el sábado... Y no sé si el domingo... ¡Qué lindo! Me encantó... Me encantó... Bueno... Acá tenemos un verde como manzanita... ¡Qué lindo! Me encantó... Si querés contarles que es el festejo del día de los muertos de México... Bien... Tenemos este... ¡Ay! ¡Qué buenos tonos, chicas! ¿Ya habían probado estos colores ustedes? ¿Los habían visto en algún lado? Pues quizás yo llegué tarde... Este es un toque más oscuro... Me encanta cuando sacan estos así... No... Soy fan... Como que ya quiero hacer una spread con esto... No me pega con la millón al box del mes... Que tiene todos tonos súper intensos... Pero... Si me hubiera llegado el mes pasado... ¿Sabés qué? Bueno... Si alguien va al taller van a estar ahí para usar... Un gris... No sé si es el gris común de siempre... Este... Y este creo que lo tengo... Es como un rosa lavado... Me encanta también... ¡Hola Lichi! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Yo en casa hice y ofrecí mis panecitos... ¡Qué lindo! ¡Qué ricos que son los panecitos! Si no conoces el emprendimiento de Mari... Ella es mexicana... Y hace pancitos... De... De... México... Yo probé uno y me parecía fantástico... Yo ni sabía que salieron todos los nuevos... Son... ¿De cuándo salieron estos chicas? Bueno... Ahí Mari cuenta un poquito... Son mi fan... No los tenía y me los recompré... Pasé rapidito antes de irme... ¡Pues a lo lindo! Bueno... Estos no los pruebo... Porque son los mismos nada más que más finitos... Eso queda claro... Bueno... Estos ya se los he mostrado varias veces... Porque yo los uso... Yo tengo como mi propio pack de estos... Digamos... Eh... Vamos... Laura... ¿Cómo es esto? Están hace rato... Mitad de año... ¡Ay mira! Y yo no los tenía... ¡Qué raro! Bueno... Estos son los mismos que les muestro siempre... Me los compré para la época que no encontrabas la botella... ¿Te acordás? No... No me acuerdo... Me olvidé... Bueno... Pastel... Pastel dije... Pincel quise decir... ¿Ven? Divino... Es re lindo... Me encanta... O sea... Arranca el 27... Siento... A veces siento como que me re gustaría festejarlo... Pero por suerte no tengo mucha gente del otro lado... Bueno... Y acá están los carbotelos... Que son lo último que me quedaría a probar... Que... Como les dije... Esto lo pueden difuminar si quieren con un efumino... Pero fíjense... Ay... A mí... Lo carbonilla... Y eso me hace mal a los dientes... Fíjense... ¿No? Como... El pigmento es muy intenso... Porque al ser... Oh... Este no tiene punta... Quería combinarlo con esto... Eh... Al ser carbonilla... Son... Pigmentos como puros... Y ahora arranca el 12 de diciembre con las posadas... Que es el verdadero origen de las piñatas... Para eso no lo sé... ¿Me lo contás? El rubita... Son tipo... Son carbonilla... Son tipo carbonilla... Funcionan exactamente igual que la carbonilla... Cuando los difuminás es lo mismo... Si te querés guardar un dibujo pintado con estos... Tenés que barnizarlo... Porque si no lo barnizás... Se te... Corre todo... Y además también es recomendable que además de barnizarlo... Lo guardes adentro de un folio... O sea... Yo no los recomiendo para uso directo en el cuaderno... Sin ningún tipo de protección... De hecho lo que creo que podría estar muy bueno... Si lo quieren usar para pintar dentro del cuaderno... Este es el mismo que usé... Si lo quieren usar para pintar dentro del cuaderno... Les recomiendo que pongan encima un contact... De... De esos que son transparentes... ¿Vieron? Entonces ahí de última lo recontra protegen... O sea... No hay ni chance de que se les mueva... Ni nada extraño... Me parece que es una opción bastante factible... Bueno... Estoy mostrándoles como algunos de los tonos... Hay muchos tonos de estos de carbotelo... Quizás no son tanto del palo del bullet chomal... Pero son espectaculares... Son unos lápices de excelente calidad... Y para las personas que le gustan hacer cosas en carbonilla... Me parecen excelentes... Lo malo es eso... Que si no usas carbonilla no se los recomiendo... Y ven cuando ustedes hacen así... ¿Ven que esto? Se mueve todo... Que no acciona igual que un lápiz común... Es re importante que sepan esto... Porque ven como mancha... Es muy importante porque si ustedes lo compran pensando que es un lápiz común... Se van a empezar a pegar un super chasco... No son lápices baratos para equivocarse en ese sentido... Porque capaz que hicieron la inversión... Dijeron como... Bueno listo... Me voy a comprar unos lápices buenos... Se compran estos y no los pueden usar en el cuaderno... O sea... Sepan eso... Sepan que... Son puntualmente... Por eso se llaman carbotelo... Porque son de... Carbonilla... Y sirven para usar en bastidores... En... En hojas como esta de mix media... Para experimentar y pintar de otras maneras... Eh... Pero bueno... No para el cuaderno así como uso habitual... Si los quieren usar lo pueden usar igual... Pero lo barnizan... No hacen eso que les digo yo... Que a mi me gusta eso de poner un contacto encima... ¿No hay spray para que no se pinte la otra hoja? Si... Eso es como un barniz... El barniz se puede colocar... Hay barnices que son líquidos... Pero para esto se usa un spray... Es un spray en barniz... Un barniz en spray... Le dije al revés... Se lo tiras... Y supuestamente ya te lo deja como bien fijado... A mi igual... Siempre me gustan como estas cosas... Cuando pinto esto... Lo meto en folio... Soy muy de meterlo en folio... De hecho tengo muchas de las cosas... ¿Vieron que yo les mostré? En el reel que publiqué ayer... Eh... Que mi madre... Tiene una carpeta con dibujos... ¿Quieren que se las traiga? Bueno... Ella pintaba mucho con carbonilla... Y los que tiene con carbonilla... Que no los mostré en el reel... Porque no mostré todo... Son... Eh... Esto lo vamos a ir guardando... Son... Con folio todo... Porque por más de que tenga barniz... Yo para mí un poco se mueve... Es el que te diga... No me confío... No me fío en el barniz... A ver... Las posadas son celebraciones más asenciadas a la iglesia católica... Pero la verdad es que ya se convirtió en pretexto para reunirte todos los días... Generalmente se supone que cantamos simulando la peregrinación de la Virgen María... Y José antes de... Se canta con velas y silbatos... Mirá... Dani... Ay... Sí, Dani... Acabo recién, recién, recién de terminar el unboxing... No te quiero poner triste, pero... Eso ocurrió... No sé qué tan lejos tengo que poner la cámara... Después vemos cuando ponga el cuaderno... Se dice posada en la casa... El dueño de casa abre las puertas y se arma tremenda fiesta... Ay, qué bueno... Hablando de comida y fiestas... Está buena... Se rompe la piñata... La original tiene pico simulando el romper... Al acabar con los pecados del año... ¡Wow! Sí, yo he visto piñatas mexicanas que tienen como todos picos... Pero no sabía que eso tenía un simbolismo... Pensé que simplemente era simpática... Y cuando recibes los dulces... Que es la fruta... Es como un premio... Mirá, entonces los niños mexicanos... Éramos expertos en calcular cómo robar un pedazo de piñata... Llamarla de frutas dulces... Y robarse unos triangulitos de ponchecito cargadito con ron de los adultos... ¡Me encanta! Y así 12 días seguidos... 12 días de fiesta... Chicos, qué onda... Ya para los 24 ya viste a todos amigos y familiares... Claro, la mayoría de las empresas te dejan llegar tarde... Pero bueno, es México y somos medio borrachos... ¡Ja, ja, ja! Me encanta cómo termina la explicación... En México y somos medio borrachos... Está bien... Está buenísimo... ¡Qué lindo! ¡Qué lindas que son las... Bueno, nosotros... Creo que el carnaval es lo que tenemos que es como más así de fiesta, ¿no? Y sobre todo en el norte... En el norte... Se disfruta muchísimo... Y en algunas regiones que no necesariamente son del norte... Bueno... Espero que les haya gustado todo el unboxing... Todo esto va a estar en el taller... Junto a otras cosas que... Obviamente voy a llevar con Fabilo... Voy a ir guardando... Vamos a empezar a hacer... Bullet, obviamente... Como les prometí... Acá están todas las otras cositas... Las cositas, Dani, que te has perdido... Me mandaron un montón de canoplitas... Mirá... Son todas divinas... Un montón, un montón... ¡Ah! ¡Me encanta! Vamos a dejar esto por acá... Tengo muchas canoplitas... Acá tengo más canoplitas... Por si llegaron tarde... Los folletitos... Y los folletos... Acá... Bien... Y vamos a arrancar este bullet... Yo les iba a mostrar... ¿Saben qué les iba a mostrar? ¡Ah! La carpeta de mamá... ¿Quieren que les muestran o... La cosa que sea que le dije de la carpeta de mamá? Que es el reel que publiqué ayer... Que mamá ya se fue... Así que no se entera... Ese es un encontrarse zombie... Me gusta... Sí... Bueno, miren... Les voy a mostrar la referencia... Esto de que les dije... De mi madre... Que lo tengo acá... Mamá, ¿no? Esta es una carpetita muy vieja... ¿Vieron? Yo les hice el reel... ¡Ay! Pero... No mostré todo... Obviamente... Porque es bastante larga... Pero bueno... Yo le había pedido que me la di... Este es un dibujo mío... De cuando yo quería ser como ella... Que claramente no lo era... ¡Ja, ja, ja! Pero bueno... Bien... ¿Vieron que uno no... No aprende... No nace sabiendo... Y va aprendiendo... Eh... A ver si hay algún otro mío... Ah, esta carpetita es de dibujos míos... Ojo... Ojo... Para que vean... Mis obras de arte... No, este es de mamá... Que nunca lo terminó... Por lo visto... Tenemos... Esta obra de arte... Esta obra de arte... Yo también quería ser espeluznante... Como mi madre... Que hacía cosas tétricas... Entonces hice una calavera... Si yo les digo que ella era mi inspiración... Este era un pintor... O algo así... Ando a saber... Yo pintaba con las cosas de ella... Aparte me las prestaba... Este era como un camino de casa... No se ven que hay como una casa... Que va a otra casa... Bueno... Acá hay como una casita... Que dice Laura... Bueno y parece que esos son todos los dibujos... No tengo ni idea de cuándo son... Imagínense... Y acá hay como algo que... ¿Cuándo vas a ver? No, no tengo ni idea... Ni idea... Como un papel con cosas anotadas... Bueno... Este se piantó... Como que va acá... ¿Ven? Este es el material que yo les estaba comentando... ¿Ven que mi mamá lo tiene... En folio? Y que el folio no está limpio... A pesar de tener algún tipo de barniz... Así... Se usa el material ese que yo les estaba mostrando... Los colores los vas mezclando con los dedos... Es como que vos... Ella usaba igual... Carbonillo común, ¿no? El que viene como en barra... Tengo por algún cajón... Pero... Está como medio inaccesible... Como para mostrarles... Pero... Vas combinando los colores... Vas pintando encima... Y vas combinándolo con los dedos... Y como tiene esta propiedad... Que parece como medio tiza... Lo que pasa es que se mezcla... Se mezcla muchísimo... Más fácil... Que... Que uno que no es así... Acá hay otro... ¿Ven? Que tiene lo mismo... Ven que están como los trazos... Y está difuminado... Y acá... Todos los que tengo en folio de ella... Son de este mismo estilo... Están hechos todos con... Con carbonilla... Y difuminados... ¿Ven? Ven como la intensidad... Que se puede... Lograr... Poniendo más o menos pigmento... Pero por eso les aclaro que no es... No es para el cuaderno... Fíjense que ya es como una cosa mucho más artística... La que se puede hacer con esto... De una acá hay otro... Estos dibujos son de cuando mi mamá era muy joven... Las cosas que hace ahora quizás no son tan de terror... Y estas ya no... Esta... Ay... ¿Cómo se llama este...? Me mancha toda... Por eso no me estoy tocando... ¿Cómo se llama este material, mamá? Vamos a mandarle un audio a mi vieja... Que se fue... Porque este es un material que es más oleoso... Y ahora no me está saliendo el nombre... Ma... ¿Cómo era el material que usabas que no era carbonilla? Que era como más oleoso... Que ahora no me está saliendo el nombre... Y lo quiero decir en el stream... Gracias... No es... ¡Oleopastel! Eso sí... ¡Oleopastel! Claro... Porque no era... No es oleopintura... Pero sí es oleopastel... Yo decía como... Como oleo... Y sí... Porque era oleo... Que este también... Estos son todos oleopastel... Bueno... Le mandamos el audio igual... Mamá, qué sé yo... Lo va a escuchar... ¿Ven? Todos estos están hechos con carbonilla... Todo lo que está en folio... Bueno, este no... Este está hecho con grafito... Bueno... Vamos a... Guardar esto... ¿Sí les parece? Voy a ir al baño... Porque no fui antes de arrancar el stream... Miren todos los dibujos... Para que vean que no les mostré todos... Les mostré mis favoritos... En el reel... Los que más me gustaban... Vamos a dejarlo por ahí por ahora... Voy a ir al baño... Voy a lavar las manos... Porque no puedo tocar nada... Y no quiero manchar el cuaderno... Que para mí es como... Y re importante no mancharlo... Y... En... Dos minutos volvemos... Así que si ustedes también quieren ir al baño... Este es el momento ideal... ¿Ok? Ahí volvemos... ¡Vamos a lavar las manos! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me equivoqué de pantalla, les tenía que poner la de ya vuelvo y les puse la de ya arranca. Bueno, yo tengo las manitas limpias. ¿Qué onda? ¿Hacemos un rato de bullet? Vamos a tener que acomodar la cámara porque vieron que la deformé toda, pero acá tenemos... No sé dónde están mis anteojos hoy. Me vendrían bien, pero bueno, no importa. Acá tenemos esta cosa enorme para arrancar a hacer magia. Tengo muchas ganas. Si me traje una botella de agua que encontré por ahí. Está bien. Tenía miedo de que fuera agua vieja, pero no. Es agua nueva. Vamos a cambiar el nombre del stream. Vamos a cambiar el área porque ahora estamos haciendo art. Art. Organizar tu semana conmigo va a ser el título ahora. Ah, desde que se cambió el título me siento como una genia de Twitch. Ya está. Ay, no. Tres veces puse el título. Bueno, no importa. Vamos a hacer bullet. Vamos a hacer... Ay, yo tengo que cambiar los cositos que están... Ay, nunca sé dónde señalar. Yo tengo que cambiar los cositos que están acá a la derecha porque dejé las de Academia Oscura. Pero bueno, miren. Les voy a mostrar cómo está mi situación actual. Parece que quedó bastante bien la cámara. Quizás está un poco cerca. Vamos a alejarlo un poquito. ¿Más? ¿Sí? Llegué un poquito. Hola Barbie. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Qué tal esta semana con la libre? Eh... Me tildé, pero por motivos buenos. ¿Qué les iba a decir? Esto lo hice en el brunch que hicimos con la familia Peperina en la semana pasada. Hice esta carátula que ustedes ya la habían visto porque esto lo hicimos el video, me ha pasado en stream. Che, ¿por qué estaba oscura la cámara? Vamos a ponerlos acá nosotras, ¿no? Así. Bien. Esto es lo que dejé vacío. Esto lo dejé vacío. Acá voy a pegar el desafío de los huevitos porque obvio que lo voy a hacer. Bueno, empecé fantástico. Es muy parecido al de tacitas. Y por acá tengo como varias cositas, tiquiriqui, tiquiriqui, que vamos a usar. Tengo el... ¿Se acuerdan que tenía el caponcita de noviembre? Yo no sé dónde lo dejé. Vamos a empezar a hacer la recopilation de cosas que vamos a usar. Como hacemos todas las semanas. Uh, esto es re dragón. Esto es re dragón. O sea, ¿no? Bien, tenemos... Me guardé una etiqueta que también me parece que está muy buena. Capaz que no la usamos hoy, pero miren esta etiqueta. Era de una camisa de marido. Bueno, acá tenemos un mix de cosas de septiembre y octubre que todavía no ordené, que tienen stickers y eso. Pero me parece que no vamos a usar nada de esto. Bueno, nos relajamos. No usamos nada de esto. A ver qué más. Vamos a sacar esta tijera. Tengo que... Este fin de... ¿Cuándo fui todo? Tengo... Este fin de semana voy a organizar mis cajones. Después si quieren les hago alguna story. Ay, me cayó el pegamento. Como todos los... Como todos los... Viernes. Les hago... Uh, ¿saben por qué? Es una marca que me encanta. Pues miren ese amarillo. Me combina. Vamos al amarillo. Más productos tendrían que ser amarillos. Eh, listo. Lo dije. Esta también podría llegar a usarla. No, ¿saben que estoy buscando el cuadradito de noviembre? Pero tengo mis motivos para estar buscándolo. Lo re quería usar. Está muy lindo como para usarlo. Tocaban que la semana pasada les dije como, bueno, este lo vamos a usar acá en mi calendario. No puede ser. Usé todos los del año. No puedo haberme perdido noviembre. Me está afectando esto. Estoy preocupada. Y triste. Bueno, acá tengo cositas que me regalaron en el día que nos juntamos en el branch. Che, no. Porque yo tengo como una edición de noviembre que es mía y una edición que robé el día del branch porque no tenía la mía. Y no estoy encontrando. Y para mí, en la mía, está guardado. Bueno, esto también me lo regaló Angie. Que tenían todas las ventas que hice ese día, pero que adentro tienen los troqueles. ¿Dónde me gustó una de esas troqueles? Ay, quiero llorar, chicas. Bueno, Laura, no llores. No importa. Todo va a estar bien. Vamos a hacer lo que podemos hacer con lo que tenemos y las cosas que no perdimos. Acá Angie me regaló unos troqueles del día de los meses que están espectaculares. Armó los paquetitos, todos. Miren lo que son estos. Pregúntenle si quiere venderlos y en ese caso los venderá. ¿Saben lo que son? Miren lo que son. Estoy tratando de agarrar el de noviembre. Miren lo que es esto. ¿Lo aman? Yo sí. Definitivamente. Así que bueno, vamos a usar ese ya que no encontramos el que debería usar. Gracias, chicas, por sus buenas ondas. Ya avanzaron bastante ustedes con su edición de noviembre, con su bullet de noviembre. Yo quiero pegar el mood tracker. Definitivamente perdí una. No fue muy bien, gracias por preguntar. Qué lindo, me alegro. Muy bueno, vayan a verla. ¿Ponés otra vez el nombre? Recuerden que no se puede poner Instagram, así que lo que va a hacer es poner el nombre de la libre. Que yo prometo que para el mes que viene vamos a organizar bien que sea también punto de retiro. Así que pase también la dirección y ustedes vayan viendo si les queda bien para retirar la millón al box. Bien. Este lo voy a pegar. Que de hecho me pone mal no haberlo arrancado. Pero bueno. Al principio del mes siempre estoy a full, así que mi estado de ánimo es a full. Lo pegamos acá y acá, como les dije, voy a pegar el de los huevos. ¿Saben que este mes yo no sé si quiero usar esto o hacer algo mágico? Bueno, no. El año que viene voy a hacer más cosas mágicas. ¿Qué quiere decir mágico? Que voy a tapar todo y voy a hacer el calendario yo alguna que otra vez cuando tenga ganas. Y esta vez lo que voy a hacer quizás es combinar estos, que como ustedes saben un poco me hacen mal a los ojos, pero un poco me hacen bien al alma. Porque siempre tengo como emociones encontradas. Así que vamos a combinar varios de estos, así. Porque me parece que son muy de dragones. Los vamos a pegar en la parte de arriba. ¿No? ¿No tienen como una vibe medio dracónica? Y después lo pegamos en noviembre por encima. Bueno, ahora que ya no les estoy mostrando cosas y que no necesito hablarles tanto por encima, cuéntenme, por favor, ¿qué serie están mirando? Que hace mucho que no me dan sus series. ¿Saben qué serie estoy mirando yo? De esa que miro como cuando estoy sola y no tengo, tengo un rato libre mientras almuerzo y la voy viendo de acá, chitos. Que es como veo la mayoría de mis series. Una que se llama Search Party. En HBO. ¿Alguien lo ubica? Trabaja esta chica que trabaja en Arrested Development. La que tiene muchas pecas. Y se trata como de una persona, una chica joven que desapareció y la peca se obsesiona con encontrarla y la empieza a buscar. Tiene como cinco temporadas. Yo voy por la primera. Pero... no sé. Es HBO. ¿Estoy bien? ¿Viste como en una serie que la ves pero sabes que no te mata? Pero a la vez... ¿Está bien? ¿Está bien? Tipo como... Bueno, sí, no sé. Está bien. Pero nada más. Y tampoco estoy leyendo algo muy interesante. Estoy tratando de terminar el tercer libro de la saga esta... La que es de Sara más, que yo les dije varias veces que como que no está tan buena pero igual la leo. La que no es trono de cristal. La otra, la que no es trono de cristal. Bueno, estoy en esa situación. Estoy como tratando de avanzar con eso y me cuesta un montón. Voy por el tercer libro y estoy frenadísima. Ninguna serie tengo varias que dejé abandonadas. ¿Cómo cuál es? ¿De qué trata? Sí, trata de eso. Básicamente no es una comedia. No es súper divertida. Vieron que yo siempre les digo que miro cosas de adolescentes. Entonces estaba viendo otra serie que nada que ver y se la terminé. Y cuando la terminé me dijo capaz que te interesa esta. Y como yo no tenía ganas de pensar, la puse. Pero no tiene nada que ver. No era loco. Me imaginaba. Bueno, sigamos pegando como estos recortecitos de papel. Este papel es un papel bastante raro porque no solamente es holográfico sino que además tiene como una cierta textura. Para arrancarlo es bastante incómodo también. ¿Qué otro color tenemos? Tenemos un verde. Vamos a cortar un pedazo de verde. Como de este lado. Así. Yo ando viendo un K-drama que se llama Las hermanas. Es muy buena la trama, mucho suspenso. ¿De qué trata? Me recomendaron un montón de series coreanas que debería haber. Porque me dicen que son espectaculares. Que las de amor son muy de amor. Que las de intriga son muy de intriga. La verdad que cosas orientales. Yo no sé si coreanas, pero puedo decir orientales. He visto bastantes pelis de terror, por ejemplo. Pero nada más. Digo, no tengo como muchas más cosas que he visto. Una vez vi un reality que es como... ¿Vieron alguna vez el de Too Hot to Handle? Que es de Estados Unidos. Que básicamente es como que... Es una de esas realities que el objetivo es como que no tienen que tener interacción sexual. Y les cuesta un montón. Como que están recalientes todo el tiempo. Es bastante malia. Obvio que es bastante malia. Pero bueno, vi una que es como versión oriental. Y la versión oriental es como muy tierna. Nada que ver. Como que... Nada que ver. Tipo, hasta les da vergüenza saludarse. Los amo. Y era como lo mismo, pero versión coreana. No sé si tiene el mismo nombre. Pero eso es lo otro que vi coreano. Porque después no tengo mucho en mí a ver. Más que recomendaciones que me han hecho ustedes y que tengo anotadas. Todas las que veían Netflix, al dejar de tener Netflix no las vi más. Y en otras plataformas no encuentro nada que me llame. Claro, tal cual. A mí yo tengo acá en la esquina de mi casa un cartel que dice siempre las novedades de Netflix. ¿Vieron? Y ahora tiraron que van a salir varias que como que tengo ganas de ver. En Hola Holmes 2 tengo ganas de verlas. Yo sé que no es como súper guau. Pero me parece entretenida. Y tiraron ahí como varias interesantes para ver en los carteles esos que tienen como la fecha de lanzamiento y eso. Están buenos los carteles esos, qué sé yo. Funcionan. Así que posiblemente vea alguna de las que recomienda el cartel de Netflix de la esquina de mi casa. ¿Yo? ¿Fácil de convencer? Nah. ¿Seguro? Nah. ¿El cine que onda? ¿Se sigue yendo al cine? Hay gente que re sí. Mika que andaba por acá hace un rato. Re va al cine. Como yo creo que por lo menos una vez al mes va fija ella. Yo hace un montón que no voy. Pero si te soy sincera me gustaría ir. No, no es que no me gusta. Lo que pasa es que como que nunca me surge el plan de ir. Les iba a contar algo de hecho con respecto a esto que te estoy diciendo y se me olvidó. O sea lo tenía como en la cabeza y se me olvidó. Ay no puedo tenerlo. Ya va a volver. Vamos a papeles. ¿Dónde se consiguen? Yo me los compré en... Alguna de estas tipo Wish. Creo que en Wish. Para probar si me llegaban los envíos de afuera. Y me llegó. Pero te estoy hablando de hace un montón. O sea fue como un experimento. Estaban muy baratos. Entonces si no llegaban me daba lo mismo. Tipo como que te dijera. Venían un montón de papelitos. Y eran en total una bocha. Entonces yo dije como ah bueno. Reba. Y eran no sé un dólar ponele. Así que por eso tengo estos. Y me quedan pocos ya. Regalé muchos. En un principio los había comprado para regalárselos a ustedes. Viste que yo siempre los mando como algún regalito. Bueno uno era este. Un pedacito de hoja. O una hoja. No me acuerdo. Y bueno. Me quedaron algunos. Y los sigo usando. Los tengo hace boche. Para esta edición me parece que va muy bien. Bueno. Ahí tenemos. No sé exactamente el color que es. Pero me parece bastante acertado lo que hice acá. Con respecto a lo que me imaginaba. Voy a pegar el noviembre. Se me está cayendo como. Ah esto se me está cayendo. No entendía que era lo que se me caía. Vamos a romper un pedacito más de amarillo. Vamos todas. Bueno un día arreglamos. Nosotros vamos con los nenes cuando están las pequeñas. Ay me hiciste acordar. Gracias dijiste eso. Y me hiciste acordar Romy. ¿Saben qué les iba a decir? Que no tiene absolutamente nada que ver. Pero que un poco sí. Salió un juego hablando de los que nosotros hablamos bastante. De novedades y eso. Salió un juego nuevo de cartas de Marvel. Por eso me acordé. Porque estábamos hablando de cine. Y las pelis que yo vi eran las de Marvel en el cine. Salió un juego nuevo de cartas para el celu. Que se pueden descargar si les copa. Que es de Marvel. Que se puede jugar incluso sin pagar. Porque vieron que muchas veces los juegos esos. Como que adivino todo. Pero que si no pagás. No tenés nunca las cartas que te ganan. Y siempre perdés. Bueno. Lo bueno de este es que. Pueden jugar sin pagar nada. Y tocan cartas copadas. Y podés como ir escalando igual sin pagar. Salió hace muy poquito. Pero es bastante divertido. Yo lo vengo jugando. Se los recomiendo. Vienen que acá recomendamos cualquier cosa. Pero es así para pasar el rato. Son partidas cortititas. Y es muy simple. No es que. La mecánica simple. Ganar no necesariamente es simple. Porque si tenés a alguien que sabe jugar mejor que vos del otro lado. Nada. Vas a perder obviamente. Pero. Bueno. Ahí lo rellené un poquito más. Para poder pegar el noviembre así. En blanco. Estaría bueno poder hacerlo como una sombrita. Pero estoy pensando con qué material podría ser la sombrita. Acá tengo un indeleble negro. Vamos a ver si anda. Podríamos llegar a hacerlo con el indeleble negro. Pero quizás antes de pegarlo o no. Después. Porque si no va a ser muy difícil. Porque escribir sobre ese papel es bastante complejo. Entonces. Le voy a poner pegamento al noviembre. Con muchísimo cuidado. Porque si no lo que va a pasar es que se me va a romper. Lo más probable es que se me rompa. Ustedes ya saben. Se me rompa. Que se me manchen todos los dedos. O algo de eso. Pero no pasa nada si pasa algo de eso. De hecho. Yo creo que a Julie la vi que se le rompió. O no Julie. Y le quedó divino igual. Para que vean que no pasa nada si se rompe. Así que vamos a ver. Tiki. Tiki. Le estoy poniendo. Es que no sé. Ahora lo que no sé. Es donde dejé el pegamento que compré en Muy Cucú. Puede estar en la capuchera que llevé al brunch. ¿Cómo se llama el juego? El juego se llama. Ah. No les dije el nombre. Soy espectacular recomendando cosas. Snap. Así. Snap. Bájenselo. Es gratis. Lo prueban. De último lo desinstalan. Bueno. Traté de poner poco pegamento. Para que no se me quede todo pegoteado. Y entonces me falta pegamento para pegarlo bien. Ah. ¿Qué vamos a hacer esta noche? No les pregunté. ¿Saben por qué no les pregunté? Porque esta noche yo no voy a hacer nada. Entonces. Como no voy a hacer nada. No tengo nada para decir yo. Voy a hacer noche soltera en casa. Como que. Con mi marido le decimos noche soltera la noche que uno se queda. Y... No hace nada. Entonces como que es noche soltera eso. O sea. La peor noche soltera. Porque no haces nada. Pero es eso. No sé. Como que. Como es como querés. Como si no vivieras con nadie. Me pasé de marcador y se me mojó. Queda un montón. Me gusta tu jumper porque harías juego con la pared de la librería. Tenía que decirlo. Ay amo. Es que a mí los colores intensos me gustan para mi superina. Igual es un enterito. Un jardinerito. Lo amo. Me gustaría tener uno de cada color así bien intenso. No pasteles intensos. Pero sabés que no. Busqué en internet y no conseguí. Tipo no vi. Si alguien ve de estos. En tonos intensos. Me pasa la data. Que me encantan. Primero. Porque son muy cómodos. Segundo. Porque me hacen pensar que soy artista. No les pasa que se ponen distinta ropa. Y de repente dicen como. Ah no listo. Con esto me siento re artista. O con esto me siento re intelectual. O con esto me siento re profesional. Bueno yo cuando me pongo este enterito. Me siento super artista. Arte, arte, arte. Así que lo amo. Ya te puse pegamento ahí. ¿Por qué? ¿Por qué te haces el difícil? ¿No ves que soy artista? Porque tengo mi enterito amarillo. Noviembre. Ay. No entiendo. Te estoy poniendo pegamento. Te estás desubicando conmigo. Bien. Listo. Vamos a ponerle así como esta. En buena jarana tienen. ¿Son así de tela o son de jean? De jean no quiero. Esta noche tampoco hago nada. Cena con mi papá en casa como siempre. Qué lindo. ¿Qué van a cenar? Ver series de Netflix y hornear pedidos. Qué rico. Qué bien. ¿Qué serie me dijiste que estabas mirando vos? O no me dijiste. Yo estoy haciendo la cena. Milanesas con ensalada de lechuga morada. Rúcula y chauchas. Qué buen plan. Esperen. Buena jarana. Vamos a ver. Mientras estoy con ustedes voy a fijarme. Buena jarana. A ver. Ah. Tiene un tipo jumper. Pero. No son intensos así como. Son como más oscuros. ¿Entendés? Los que veo. Acá veo uno rosa. Jardinero rosa. Pero yo quiero de colores así alegres. Como que les veo bordeaux. Tonos muy oscuros. Quiero rojo. No sé. Como naranja. O sea. Los colores menos discretos que te puedas imaginar. Esos quiero. No. Lo único que le veo es un rosa pastel. No está mal igual. Un rosa pastel y un rosa medio fucsia oscuro. Bordeaux. Bueno. Necesito más datos. Quiero. Quiero como así. Pero que sean de esta tela. Esta tela es como tela. ¿Entendés? No es ni. Ni. Gabardina. Ni jean. Ni. Ni nada de eso. Bueno. Hemos logrado. Mientras tanto. Que se pegara esto. Esta noche vuelvo a ver este stream. Así jornaleo junto a vos. Con las cosas hermosas de mi hija de Perina. Más linda. Yo estoy viendo. El gabinete de curiosidades de Guillermo Atoli. ¿Qué tal es? Es un monstruo. Pasen el dato. Yo también quiero. Sí porfi. Quiero más. Yo este ¿saben de dónde es? Lo compré en Bolivia. Es que me lo compré cuando mi marido se compró la ropa de casamiento. Porque lo vi y me enamoré. Totalmente. Totalmente. Tipo lo vi y fue como. Lo amo. La última vez que pasé por Bolivia. Que se fue a comprar ropa de él. Porque la ropa de Bolivia es como de la poca que le queda como muy bien. Y lo acompañé y vi que había un vestido rojo. Que era alucinante. Porque era tipo así pero rojo. Bien intenso. Y cortito. Un vestido. Pero como yo estoy en plan de tratar de comprar siempre ropa usada. Bueno nada. No lo compré porque dije. No Laura. Eso no es lo que pensás. De la industria de la moda. Y de lo que querés lograr. Así que dije. Bueno no. No me lo compré. Y no me lo compré. Pero me encantó. Bueno. Vamos a chequear esto. ¿Qué puede pasar con esto que estoy haciendo? Que salga muy bien. Y que digan como. Che quedó recopado. O que salga muy mal. Y digan como. Bueno te queremos igual. Que es lo que me dicen cada vez que la pifio. Es posible que pase un poco y un poco también. No lo sé. Porque no es punta muy finita. Este coso. Y es difícil quizás no pintar el coso blanco. Pero lo vamos a intentar. Porque acá. En el Twitch de Miss Pepperina. Intentamos todo. Incluso. Aquello que nos hace fracasar. Bien. Tiquitiqui. Y ven ahí. Me pintó un poco. Pero bueno. No importa. No importa. No importa. Si lo repetís tres veces es real. Estoy tratando de concentrarme en hacer esto bien. Por eso soy como. Un poco coherente mientras salgo. Ya vamos como a la mitad de la palabra. Y está bastante bien. ¿Es copa? Yo me tengo que alejar para verlo. Para entender lo que estoy haciendo. Pero. Creo que va a estar bueno. Porque va a destacar mucho más el blanco. Angie vi que lo pintó de un rosa espectacular. Que yo no tengo de Tombow. Que me lo ofrecía para usar en el branch. Pero bueno. Al final no hice eso. Y no lo pude usar. Quedó bien. Como que ahí. Quizás. No. Bueno. Está bien. Vamos a hacer un poquito acá. Tiqui. Arriba. Porque al final lo hicimos de arriba. La sombra. Y ahí estamos. ¿Qué onda? A ver qué estuvieron poniendo. Yo me los compraba en esos colores. Cuando existía C&A. Ay. Qué lindo. ¿Se acuerdan de C&A, chicas? Ay. Yo lo compraba en C&A cuando era chiquita. Porque era ropa como bastante económica. Y mi mamá podía ser. Aplausitos. ¿Qué es Bolivia? Estoy re octa. Estamos hablando del país. No. Para. Tranqui. Porque el otro día salí con Liz y el novio. Y el novio pensó lo mismo. Es una marca de ropa. Y Divina es la marca femenina de Bolivia. O sea. Esto en realidad es de Divina. No de Bolivia. Pero. Pero es lo mismo. Es una manera de conocer diversos directores. Che. La voy a chusmear después. ¿Son como independientes cada capítulo? Entiendo que es una marca de ropa. Me encanta como te está quedando. Gracias. Che. Me re gusta a mí también como quedó ese noviembre. Quedó bastante intenso. Yo tenía separados entre el. Con el coso de noviembre. ¿Saben qué tenía separado? Yo les voy a decir qué tenía separado. Tenía separados también los números de dragones. O sea que perdí. Por dos. Perdí el cartelito de noviembre. Y los cosos de dragones. Gracias Angie por haberme dado los troqueles. Me picó un mosquito. Che pero no puede ser. ¿Cómo lo perdí? ¿Cómo lo perdí? A ver. Permítanme. Un segundo. Por si lo perdí ahí atrás. No. No lo perdí ahí atrás. Pero saben que perdí otras cosas ahí atrás. ¿Vieron que a veces se van las cosas? Miran lo que es este cajón. ¿Ven por qué necesita orden? ¿Ven por qué? Ups. Ay, no puede ser. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mi novio salió y tengo noche de soltera. Me acabo de abrir un vino. ¡Amo! ¡Espectacular! Vamos. Ya arrancamos con el vinito. Me gusta. Nati, me parece un planazo. ¿Qué querés que te diga? ¿Qué vinito estás tomando? Mientras me contás que vinito estás tomando, contame qué otra cosa vas a hacer en tu... ¿Qué vas a comer en tu noche de soltera? Yo me voy a pedir... Estaba pensando que a lo mejor me voy a pedir sushi. Estoy desesperada con que quiero encontrar... O sea, tenía los números también. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, querida amiga desaparecida? Millón al box de noviembre. Mientras lo tienen... ¿Dónde es que les canten? No sé dónde está. Necesitamos a Maricondo. Es que yo te ordeno todo y a los dos días ya es un caos otra vez. No lo puedo evitar. Pero los números de dragones no quedarían espectaculares acá. O sea, sí. Vamos a pegar estos días de la semana. Que miden todos lo mismo. Y eso me gusta. ¿Dónde está? Esta plancha de sticker la amo. No, como que necesito 100. Voy a dejar mi llama al box incompletas para quedarme yo estos stickers. ¿Dónde está? Ay, estoy resufriendo, ¿saben? Porque... Porque no tengo otros números de dragones. Todos los que tengo están vendidos, ¿entienden? Entonces no los puedo usar. Y me había quedado unos que estaban fallados. Eran míos. Ay, qué bronca. Ay, qué bronca. Terrible plan. Me abrí un balbé que estoy cocinando unas empanadas de broca. Qué rico. Y las estás haciendo caseritas. Ay, espectacular. Qué lindo. ¿Viste? Yo pienso igual que Nati. Como que es esa cosa... Por ejemplo, mi marido me dice que a él le gusta, como no sé, ¿viste? Que puede estar como en cualquiera. Comer en la compu. Él como que su planazo es comer... Abrir una lata de lentejas y comérsela la lata de lentejas. Que quizás no es un planazo. Para mí un planazo es como decir... Eso del vinito está muy bueno. No te voy a mentir. Pedirme un sushi. Como ver una serie yo sola. Ponerme, no sé, alguna velita. Como una cita conmigo misma, ¿no? Así que eso sería como mi plan de noche de soltera. Fijate en lo que llevaste al branch. Es que esta es la que lleve al branch, ¿entendés? Ese día me había olvidado de llevar la que tenía abierta. Y agarré una que era de alguien más. Y dije, bueno, ya fue. La uso. Y después repongo. Eso es lo que le dije a las chicas que estaban cerca de mí. Dije, después le repongo las cosas que le saqué a esta. Y aprovecho y uso. De hecho, acá tengo todas las cosas que me llevé ese día. De todo esto. Son cositas que me dieron ustedes. De esos papelitos y eso. También este sobrecito. ¿Quién me regaló este sobrecito? Porque llegó a mí, pero nunca supe de quién me lo había regalado. Ay, qué lindo. No lo abrí. Ay, no lo quiero romper. Obvio que no lo quiero romper. Vamos a los sellitos, por favor. De hecho, puedo usar el sobrecito para algo. Fue Francis. Mi vida. Gracias, Fran. Bueno, que también tiene un montón de cositas lindas. Oh. Qué bello. Ay. Mi sobrinita tenía este papel. Y yo le dije, ay, qué lindo. ¿De dónde lo sacaste? Me encantó. Uy, tiene cosas que están buenas para usar ahora. Este también le pregunté a mi sobrina de dónde lo había sacado. Nunca supe que lo tenía en mi poder. Qué lindos papelitos. Qué genia. Bueno. Pero no tenemos los stickers. No tenemos los stickers. Vamos a llorar, quizás. Vamos a pegar estas nubecitas. Este es uno de los fallados que me quedé yo. ¿Ven? Por eso acá está como hecho medio pelota. Amo quedarme fallado. Soy fan. Un mimo para una. Ay, sí, tal cual. Un mimo para una. Voy a pegar acá. ¿Me serpé? Sí, me serpé. Esto. Y encima le voy a escribir con indeleble. Notas importantes. Esas cosas que ponemos acá. ¿Vieron? Me quedan como un par de nubecitas. Capaz que las pego. Vamos a cortarle este bordecito que es lo que estaba fallado. ¿Dónde están los números? ¿Por qué? ¿Dónde está el marcador este? Acá vamos a poner notas. ¿Esto es un buen plan? Creo que no. Creo que queda mal. Pero bueno. Ya estamos jugados. Y signos de admiración. Como que es importante. Así le escribo menos que al otro. No estuvo bueno eso que dice. ¿Saben? Hablando de falla. Ay, no me gusta. Vamos a despegarlo. ¿Por qué no se entiende? Estas uñas son demasiado gruesas. Ahí está. Tiki. Ahí está. Bye. Bye. Chao, Mari. Que tengas muy feliz viernes. Que sigas horneando cosas ricas. En mi casa es viernes de hamburguesas. Todos los viernes pedimos hamburguesas en un lugar que nos encanta. ¿En qué lugar? ¿Tienen veggies también? Qué divertido. Me tengo que ir porque acabo de empezar a hornear. Pero me encanta el unboxing. Bueno, me encanta que estuvieras. Como siempre que estás. Por supuesto. Bueno, he fracasado. ¿Saben? He fracasado. Una vez más. Vamos a usar la washi amarillo feliz que me regaló Nai. Y vamos a pegarla ahí donde había pegado el otro. Y le vamos a pegar unas stickers encima para no volver a hacer esta atrocidad que hice. Sí, tal cual, las pude sacar. Eso es lo que más amo. Amo que sean reposicionables y que se puedan sacar. Porque cuando no te gusta lo que hiciste, te permite decir como, ok, me equivoqué. Como las washi, ¿vieron que las washi también? Lo que tienen las washi es que después no pega muy bien. Bien. Ahí puse esos dos amarillos. Me gusta porque es un amarillo medio traslúcido. Y vamos a buscar entre todos estos stickers que estoy coleccionando acá. ¿Saben que algo que hago mucho yo es usar de las planchas de sticker el lado de atrás para escribir cosas que tengo que hacer? Y eso, cuando todavía no armé el bullet y quiero después pasarlo al bullet y que me quede lindo, hago esto en la parte de atrás de las planchas de stickers. Y les va a sorprender, acá tengo ideas para hacer reels. Les va a sorprender la cantidad, acá tengo gente que tenía que venir a retirar. La cantidad de stickers que tengo con este tipo de anotaciones atrás me parece muy graciosa. ¿Por qué haces eso, Laura? Y no lo puedo evitar, me parece como que todo papel hay que aprovecharlo y reutilizarlo. Entonces, el papel que está ahí lo voy a usar, por supuesto. Así que tengo muchas anotaciones detrás de los stickers. Soy de Montegrande, San Azul. Hay un lugar que se llama Big Mound que hace unas hamburguesas buenísimas y tiene veggies. Claro, me quedan un poco lejos, es verdad. Pero está bueno que te gusten. A mí acá me gustan unas que son de mudra. Tienen unas vegetarianas que son de tofu y lentejas que me parecen fantásticas. Bueno, me olvidé que estaba buscando. Cuando me puse a ordenar los stickers, me equivoqué, no era eso lo que quería. Lo que quería era buscar alguno que dijera notas importantes, ese tipo de cosas. Acá hay uno que dice notas, que está ahí sueltito, que no tiene nada que ver con nada. A ver qué otra cosa, a ver si encuentro uno que diga importante o algo así. Me importa. Puede ser. Tengo cada cosa. ¿Cómo necesito? Hay música, hay música bajita. ¿Te la subo? Bajita y quiet. Tipo tranqui. Ah, sí, chill. ¿Querés que te despire una musiquita bien loca? Yo creo que es chill el asunto. Bueno, mientras hago esto, como que me están dando ganas de ordenar. Pero el domingo es día de orden. Urgente, ¿no? Circulitos usé casi todos. La verdad que guardar una plancha con dos circulitos es medio raro, pero... En medio de todos estos... Ay, tengo stickers que nunca usé, chicas. Miren, esta está completa. Esta está completa. Amo cuando encuentro planchas que todavía no arranqué. Miren, esta me copa como para usar algunito. Acá dice fabuloso, recuerdo. No, ninguno de esos me sirve en este momento. Acá tengo también un mix. Miren que yo les hago esos mix después. Una vez que ya... Me quedan poquitos, me hago como esto. Acá hay uno que dice notas. Uy, qué viejo que es ese sticker. Acá encontré otro de este que quería usar, así que lo vamos a dejar por ahí. Porque quiero hacer... Acá encontré otro. Miren que yo les digo que soy fan de los de abecedario y me quedo como un montón. Acá hay uno que dice notas y otro que dice metas. Listo, tranquilo, encontré. Lo encontré el ideal, notas y metas. Sí, porque en algún momento de la noche puedo triunfar. Este es mi momento. Lo único que me haría igual de feliz en este momento es encontrar los stickers de números. En la libro a veces no sé qué música poner. ¿Qué me recomienden? Yo pongo mucho chill cuando... O sea, nada que moleste a la gente me parece como importante. No está bueno sentir que estás en un lugar que te querés ir porque la música es como muy irritante o muy fuerte o... ¿Entendés? Me pasa eso. No sé qué piensa el resto. Bueno, pego algunos de estos que son como circulares. Es una edición muy vieja si me preguntan. Pero bastante simpáticos. Yo confío en mí. Y en mi capacidad de... Digo, yo confío en mí y cierro el cajón y se me queda pegada una washi. Es como, señora, usted no tiene ningún tipo de... De autoridad para hablar. Yo confío en mí y en que voy a encontrar los stickers. De numeritos. Así que no voy a poner nada acá. ¿Ok? Así quedó como el calendario. Acá tengo esto. Acá voy a hacer el desafío de huevos. Esta es la semana que pasó. Y acá vamos a hacer... La semana que viene. ¿Ok? Que no sé qué vamos a hacer. Hagamos algo bien loco. Tenemos estos papeles que quedaron. Ay, este no lo usé. Ah, sí, uso un pedacito. Vamos a hacerlo bien loco. Coldplay. A veces me aburro mucho. Esa sí está llamada. Claro, sí. Bueno, ya sabés que cuando trabajaba en Gorge... Vamos a empezar a hacer cosas locas. Cuando trabajaba en Gorge, en el local ponían mucho pop. Y llegó un momento que yo ya odiaba todo. Tipo, por favor, basta. ¿Viste? Como que me pasaba eso. Era como, no quiero escuchar más esa música. Sáquenla. Busquen otra música para poner. Entonces es lógico que te vayas cansando. Porque si todos los días escuchás lo mismo... Es como que llega un punto que decís como, basta. Bueno, vamos a ver qué vamos pegando. Yo creo que... Escribir sobre esto es como imposible. Por eso me han visto escribir con el... Eso que me vieron escribir con el indeleble. Amarillo, amarillo. El amarillo me da años de vida. Muchos años de vida me da el amarillo. Así que tiene que estar... Después que otra cosa va a estar... Y... Y como cosas que se puede escribir encima, ¿verdad? Porque hasta ahora estamos pegando cosas que no puedo escribir encima de nada de esto. Podría ser como unos papelitos encima. Lleno todo. Lleno todo de esto. ¿Entienden? Lleno todo de estos colores. Vamos a hacer más recortadas locas. Y encima hacemos como en blanco, recortadito, para... Para poder escribir encima. Porque vieron que les dije que sobre esto no se podía escribir. Bueno. Ese es un planazo. Listo. Ya tenemos varios. Vamos a ir pegando. Todo esto va a ser... Vamos a ir viendo cómo sale. Nunca le saqué el excedente ese que me quedó ahí. Miren, soy un desastre. Hola, Juli. ¿Cómo te va? ¿Qué tal estuvo tu día? ¿Estuviste muy ajetreada? Vamos a empezar a pegar. Hoy tuvimos un stream en el cual han pasado muchas cosas, ¿verdad? Un poquito de aquí, un poquito allá, un poquito de esto, un poquito del otro. Voy a seguir usando la washi amarilla. Ay, sí. Este spread va a quedar con toda la alegría. No. Lo corté demasiado. Bueno, todo no se puede. ¿Qué cojetería? Vamos a seguir pegando. Pegamos esto acá. Está bien, igual. No te preocupes, Lau. Vamos a pegar, vamos a pegar. Tenemos colores alegres y alegría. Y colores y colores. Y después pegamos como una hojita blanca. Bien. Si ustedes piensan que estoy hablando sola, sí, estoy hablando sola. Me mudé hace unos días. ¡Uh! ¡Qué bardo! Con baby y todo. Y te mudaste a un lugar muy lejos. ¿Qué onda las mudanzas, no? Son un bajonazo. ¿A alguien le gusta mudarse? Yo la verdad es que no tengo... No tengo mucha mudanza en mi vida. O sea, viví muchos años con mis padres en la misma casa, como gran parte de mi vida. Y después me iba a mudar sola y finalmente me mudé con mi ahora marido. O sea, nunca viví sola. Y ya está. Tipo, esas fueron todas mudanzas. Bueno, antes de eso, tipo, antes de los tres años vivía en otro lado. Pero digo, estuve 20 años en la misma casa y ahora estoy hace siete en esta. Más de siete. Así que... No tengo mucha experiencia en mudanzas. Pero siempre pienso que la mudanza es como una nueva aventura, ¿no? Siempre tapo la frase. Amo las frases y las tapo. Estamos alegres antes de taparla. Mientras dudas de vos, otras personas se sienten intimadas por tu potencial. ¿No es fantástica esa frase? Re sí. Hojitas en forma de llamitas de dragón. Ah, y pensaba como más clásico, tipo cuadradito. Pero pueden ser como formitas. Vamos a ver. Vamos a ver qué sale. No quiero que nadie me diga como, ay, no hagas eso. Es de boca. Porque acá los colores son colores. No son... No son... Cuadros. ¿Viste? Siempre tengo como algún comentario. No de ustedes. De algún amigo. Tipo, los pocos hombres que me siguen me hacen esos comentarios. Veamos esto por acá. Ahí vamos a tener que meter un trocito de otro tono chiquitito. Después vemos cuál. Acá creo que vamos a ir con este. Cerquita de donde vi siempre, sí, con mi bebé y todo un quilombo. Ay, me imagino. Las odio, sí. Te mudaste mucho a lo largo de tu vida. Bueno, Mika, muchas gracias por pasarte. Me pone contenta que hayas estado con un ratito. ¿Qué más? Soy Yeye. Hola, Yeye. Qué linda. Desde Colombia. Son las 7 y 19. Qué bueno. ¿Qué planes tenés para esta noche? ¿Es tu primera vez en este chat? No. Porque me figura que ya estabas. ¿O no? Malabares de papel. Ay, hace tanto que no te veo en línea. Hola. Qué lindo. Hoy están apareciendo muchas chicas que hace mucho que no veía. En lo que veo en mi vida debo tener 14 mudanzas. Es un montón. Las mudanzas o trasteos, como les decimos en mi país, son estresantes. ¿Le dicen trasteos? Qué bueno. Me gusta mucho esa palabra. Es como de traste, ¿no? O sea, de traste de cosas, ¿no? Porque nosotros acá en Argentina, traste, si bien significa también cosas, se le dice como a la cola. Pero ya sé que allá no. Hace rato que no pasaba. Qué lindo. Me encanta. Ah, ¿cómo que hoy está volviendo gente? No sé. ¿Será como un viernes en el que nadie hace nada? Entonces, ¿por eso estamos por acá? ¿Dónde son los papelitos? Son de Wish. Los compré por... De Wish o de Alibaba o alguna de esas. Los compré para probar si llegaban. Hace justo un ratito expliqué eso. Así que perdonen si ya escucharon. Repetía lo mismo. Si ya lo escucharon, perdonen. Pero los compré hace muchísimos años. Y... Son muy lindos. Escribir encima es imposible. La verdad no es recomendable. Pero para esto me parece muy divertido. Siento que va con la temática. Creo que es un mes que amerita que todo tenga mucho color y mucha alegría. Así que vamos por ello. Vamos a por ello. Ahí está. ¿Vieron el juego ese de mudanza? A mí me parece muy divertido. Más allá de que las mudanzas no lo parezcan. ¿Vieron el jueguito este que tenés que juntar cosas? Es muy parecido al Overcooked. ¿Alguien lo conoce ese? Que es como que tenés que cocinar cosas en un tiempo. Bueno, acá tenés como que mudar las cosas de la casa en un tiempo. Y se juega así como con amigos. Es entretenido, ¿eh? Ojo. Yo no sé si este iba a ir pegado así. Pero bueno. Ya está. No me había mudado nunca jamás hasta que quedé embarazada y tuve que mudarme con mi marinovia. Ay, te mudaste embarazada de haber sido bastante complicado. No, sobre el 2022. Ay, a todas. Mal. Tremendo. Por Steam. Amamos. Sí. Es muy bueno. Me encanta. Sí. Alguien que te ubica. Yo lo jugué en Play. Me parece muy divertido. Los dos, ¿eh? El Overcooked también. El Overcooked y este de mudanzas que no me estoy acordando el nombre. Pero que los personajes son re parecidos al Overcooked. Tipo, es todo muy parecido. Lo jugué con amigos. Y logré no enfadarme con nadie. Podía mudarme. Varias mudanzas de casa. Mudarme de ciudad y lugar de país. Sí, yo creo que mudarse de país debe ser como la mudanza más estresante de todo. Por un montón de motivos. Uno, estás dejando tu país. Que ya eso me parece un montón. Dos, tenés como que ponerte en una situación de cosas que dejas atrás. Que o vendés o tirás. O sea, o dejas almacenadas en algún lado. Pero digo, no es lo mismo que cuando te mudas en tu propio país. Ya eso es como un estresazo. Desprenderte de todas tus cosas es un montón. Y además la incertidumbre, ¿no? Como que debe ser muy difícil eso de mudarse de un país a otro. Ya es difícil mudarse. No me quiero imaginar eso. Son muy bonitos de esos colores. Gracias, Yeye. Mi copa, ¿qué vas a hacer allá? ¿Qué se hace por lo general allá? En tu país. Un viernes a la noche. ¿Son de salir tarde? Como acá en Argentina que salimos tarde todo el tiempo. Uy, me falta como pegamento por aquí. Ahora para montar a mi baby. Imagínate que aún no hice la agenda de noviembre. Estoy ansiando a tener un rato de tiempo. Sí, yo no sé cómo haces entre mudanza, baby. O sea, ya eso es un montón. Y además tener que sumarle... No, no. Es un montón. No sé cómo encontrás un rato para hacer bullet. Admirable. Admiro a todas las mamás, igual yo. Tengo de sobra para no estar igual. Sí, eso seguro. Nadie sabe lo que tiene hasta que se muda. Adiós, las cosas que se... ¿Viste? Mal. Uno va como acumulando una cierta de cosas que además guarda por las dudas. ¿No? Tenemos como mucha de esa cosa de... Ah, lo guardo por las dudas. Porque uno nunca sabe cuando lo vas a necesitar. Mi mamá, por ejemplo. Mi mamá se guarda todos los tuppers. No tuppers de los copados. Sino tuppers de esos de telgopor, de plástico, de lo que sea. Y cuando se tuvo que mudar de la casa esta que hemos vivido toda la vida. No sabía qué hacer. Tipo, se encontró como que tenía 80 mil cosas que no servían. Porque no les había dado uso durante mil años. Y era como... Che, ¿querés un tupper? Era como... No mamá, no los guardo ni nada. Porque no quiero tener 1800 tuppers. De esos que te vienen, no sé. Tipo, los potes helados. Se guarda, ¿entendés? O sea, está re bien por el hecho de reutilizar. Pero... Si no los reutilizás nunca... Onda, reciclalos. No sé. Pero no los tengas ahí guardados. Y ella los tenía guardados por las dudas. Y tenía tipo tres muebles llenos de cosas que había guardado por las dudas así de recipientes. Los recipientes de plástico que te pueden llegar a venir cuando pedís comida. Que ahora por suerte muchos vienen como de esos que son degradables. Pero... Yo les estoy hablando de hace mil años, ¿entienden? Y no, no. Una cantidad de cosas que se quería morir. Que no sabía que había estado acumulando. Que ni les cuento. Ni les cuento. Bueno, vamos a pegar acá este verde. Tipo, así. Tuvi-tuvi. Lo cortamos por acá. Bien. Aunque parezca que jamás va a llegar el momento de espacio personal. En algún momento llega aunque sea cortito. Ay, sí. Chicas, bueno. Vieron que en el Discord tienen también. Las que son mamis tienen como un canal especial dedicado a hablar de cosas de maternidad. Y de desbordes. Y de cosas lindas. Y todo lo que quieran comentar. Para sentirse acompañadas entre ustedes. Que no es algo menor. Moverse de país es un loop de vender, donar, regalar, guardar. No te podés llevar muchas cosas. Mal. Yo hace seis meses estoy en proceso y me falta mil. Igual me llevo libros y todo lo craft. ¿A dónde te vas a mudar? Fah. Es que, aparte, yo creo que además la decisión de hacerlo debe ser bastante intenso, ¿no? También como finalmente decir como, ok. La decisión que tomo es dejar mi patria e irme a este lugar y a esta nueva aventura. Es como bastante hardcore, ¿no? Bueno. Bueno. Estoy terminando de poner estos papeles brillantes. ¿Ves? Es muy de esa generación. Se hacen varias actividades en el fin de semana. Se van a centros comerciales o vamos al cine o a los parques. También se puede comer helado. A veces nos encontramos con las amigas y hacemos chisme. Está bien. Como acá. Igual que acá. Escúchame, ¿cuál es tu gusto preferido de helado que vos creas que es como muy de Colombia? ¿No? Porque, por ejemplo, vos me decís eso a mí y yo te digo el dulce de leche. Me encanta el dulce de leche y sé que es un gusto que no está en cualquier lugar del mundo porque es muy argentino. ¿Cuál sería ese gusto de helado que vos decís como es muy colombiano y está bueno? A los de helado para Navidad para el hielo. Claro, sí. Esos los rehusan para el hielo. Nueva vida desde cero da miedo, pero vale toda la pena. Y, bueno, vos, Sonshi, estás en Argentina acá hace mucho rato. ¿Te gusta? Tipo, haber tomado la decisión de irte a tu país. Esta casa tiene tres habitaciones. La última habitación tiene ventana a la terraza. ¡Qué lindo! Me va a armar una escritoria para tener mi espacio. ¡Ay! Che, tu marido igual te revanca con toda esta locura de papel. ¿Viste? Tipo, cada vez que vienes como, ¡ay, no te amo! La revancas, me encanta. Está buenísimo. Está buenísimo tener a tu lado una persona que banca el hobby. Digamos, mi marido es igual. Pero cuando vienen los maridos a retirar o son los novios los que le compran la suscripción, miren que yo les dije que un novio de una de las chicas de las peperinas que está suscripta le regaló todo un año de suscripción para el cumple. Tipo, me parece espectacular, retierno. Hola, Flor, qué lindo verte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal va tu viernes? Me gustan varios sabores. ¿Está el chocolate de vainilla? Bueno, esos tenemos. Ese que me nombraste ahí, no. Arequipe. O los que son ácidos como limón o mandanés. Pero, para, ¿qué gusto tiene el arequipe? Tres leches. Para tres leches tampoco tenemos. Tres leches arequipe. Contame, ¿qué sabor es el arequipe? No sé si la pregunta de cambiarse, sí, fue para vos, Angie. ¿Es dulce leche? ¿Es lo mismo? ¿Tiene el mismo sabor? Tres leches es una torta, sí, pero un gusto de helado es el mismo sabor que la torta. Acá con tiempito. Qué lindo, me encanta, Flor, que hayas venido. Para gente que es de otros países, díganme como sabores muy tradicionales de allá, de helado. No, que acá no, en Argentina no son habituales. Acá tortay, claro, sí. Me gustó cambiarme. Estamos contentos de que hayas venido a Argentina, Angie, porque te tenemos. Cuando fue a la feria compré cosas de más. No, trae un tierno, un tierno. Sí, a mí me dijo, le quiero llevar algo más y fue como... Ay, no, está recontenta. Mi mamá me revanca el amor por el bullet. Cuando algo un papelito lindo me lo trae. Qué lindas. Sí, exacto. Dulce de leche. Es lo mismo manjar blanco. Pará, y el manjar blanco, Angie, vos que probaste probablemente ambos. El manjar blanco, el sabor. Ay, se me cae esta tirita, me pongo mal. El manjar blanco tiene el mismo sabor que el dulce de leche o tiene más sabor a caramelo. Porque vieron que muchas veces en otros países, por ejemplo, yo probé manjar en Chile, lo probé en Dona. Uh, lo probé en Dona. Y si bien es un gusto similar al dulce de leche, no es lo mismo. Es como mucho más líquido, digamos. Y si bien se le siente lo carameloso del dulce de leche, el sabor no es igual. Tipo, no es lo mismo. Entonces me interesa como ese dato. Bueno, acá hemos hecho la base para nuestro spread. Yo les dije que ahí iba a completar y, pues, no lo he hecho. Pero no se preocupen que aquí tengo un montón de restitos. Vamos a usar algún restito. Ah, porque me quedé sin pegamento y todo me da fierro cuando me quedo sin pegamento. Vamos a agarrar más pegamento. Miran que acá hay como un cajón para cada cosa. Ahí en el fondo tengo el cajón de los pegamentos. Lo que pasa es que aquí el manjar blanco le decimos arequipe. En la costa colombiana le dicen dulce de leche. Igual que acá en Argentina, yo necesito como más información, por favor. Me da mucho miedo. Ay, es que me imagino, debe ser terrible. ¿Ya tenés la millón de box? No, ojalá. En cuanto la tenga la voy a mostrar en redes, lo prometo. Con suerte, la semana que viene ya la puedo mostrar y estamos todos felices. Yo también. Y les aviso si la quieren retirar. ¿De dónde eres? Bueno, ahí contestará Yeye que yo también quiero saber. Bien. Tengo como muchas cositas acá. Yo creo que voy a cortar cuadrados. ¿Saben por qué? Porque es lo más fácil de cortar. Y vieron que a mí me agarra como la de hacerla simple muchas veces. Quizás puedo hacer... Vamos a hacer... Cuadraditos, pero le redondeamos los bordes. En el eje cafetero. Yo soy de la costa. Ay, qué lindo. Me encanta que sepan cosas de ahí las dos. Bueno, que son de ahí, obvio. Bueno, voy a usar una hoja fina. No sé si me escuchan desde ahí. Hola, Mica. ¿Cómo te va? No puedo esperar más. Qué linda. Bienvenida. Y también viene Virgi. Hola, llegué de tarde. Virgi, ¿cómo te va? También primera vez en el chat. Qué lindo verlas por acá. Bueno, miren, estamos haciendo... Bienvenida, Mica, a la familia Peperina. Me pone muy contenta que seas parte, que te hayas unido. Les voy a contar lo que estamos haciendo a ambas que acaban de llegar. Estamos ahora recortando de forma muy rústica papel blanco. Porque hice esta base para el spread de la semana que viene. Con este papel súper chillón y copado. Y ahora le voy a hacer como unos cuadraditos para los días de la semana. Entonces, vamos a hacer seis. ¿Ok? Vamos a hacer para sábado y domingo uno que diga fin de, como hacemos siempre. Porque... Así queda parejito. Y vamos a pegarlo como... Tipo... Por así. No quiero que se encimen, ¿eh? Así que si se enciman, los hacemos más chiquitos. Uno por acá. No necesariamente tienen que ser del mismo tamaño. Ojo al piojo. Este, de hecho, me parece que lo voy a hacer como más finito, quizás. Sí, vamos a hacer eso. Este lo vamos a hacer alargadito. Ahí. Ahí, ahí. Así. Sí, me copa. Y le vamos a hacer redondeados los bordes. Ahí les digo si los hacemos. Chiquitos o grandes. Voy a chequearlo. Creo que chiquitos vamos a hacerlo. Sí, puede ser. Me copa. Como que me está cortando mal un borde, miren. Debe tener algún papelito incrustado o algo así. ¿Ven? Me queda como ahí, tic. O capaz que tiene mal filo. No le importa. Hay muchos frutales. Y ahora... Ay, los que son a base del café deben ser espectaculares. Hay un dulce artesanal súper rico que se hace a base de café. Por acá vamos a comer... Ah, me perdí bastantes cosas. Barbie, muchas gracias por pasarte. Que tengas muy feliz viernes y que comas muy rico. Yo en un ratito termino esto y les prometo que corto y si tienen ganas de ir a cenar, se van a cenar, chicas. Yo sé que algunas... Ah, me cayó. Algunas cosas vamos a estar tarde. Qué rico eso de... Me dieron ganas de helado. Che, a mí también igual, obvio. Soy fan del helado. Soy de la capital, soy de Bogotá, que también es ciudad. Qué lindo, me encanta. Tenemos otra peperina que es también de Colombia. Que estaba el otro día Angie en el brunch. ¿La conociste? Che, tengo ganas de probar el dulce de café. Amo el café y debe ser... Yo toda la embaraza comí de helado. Era increíble el antojo. Yo amo el helado. Onda. Es de esas cosas que para mí es el mejor postre. Las dos cosas que más me gustan de las cosas dulces del planeta son el helado y el... El alfajor. Amo el alfajor. Son como fundamentales en mi vida. Che, ¿por qué me está cortando mal un borde? Me pongo un poco mal. Mira. Lo completo a mano. Bueno, vamos pegando los que ya sabemos dónde... Ahí, me falta un bordecita. Los que ya sabemos dónde van los vamos a ir pegando. Tremenda perforadora al borde. Es la mía chiquita. Sí, esta es de We Are Memory Keepers. Es la Crocodile. Son caros los insumos de We Are Memory Keepers. Pero son muy buenos. Si me preguntás si lo vale realmente para simplemente hacer este tipo de detallecitos o directamente tener una troqueladora de las chiquitas, yo creo que la chiquita va re bien. ¿Tengo que poner más pegamento? Capaz que el papel este es muy poroso por este pegamento. Vamos a chequear poniendo un poco más, con más intensidad. A ver si se la van acá. Capaz que por eso se despegaba el noviembre. Ahí le puse más cantidad. Yo cené viendo el streamer en el CELU. Ay, qué linda. ¿Y tu papi? Estaba ahí y te miraba como ¿qué estás haciendo, Val? Ahí estamos. También es de Bogotá. Sí, amo como habla. El domingo es mi cumplea, aún no he decidido qué hacer. Qué lindo, come helado. Es un buen plan. Qué lindo igual que caiga domingo, como re relax. No tenés que hacer nada. Es como muy buena la fecha. Más ahí lo vamos a pegar bien. ¿Ven? Como que... O sea, cuando se seque no va a quedar eso arrugadito, pero... Pero voy a tener que pegar bien todas las puntitas. ¿Por qué? Bueno, porque no le puse pegamento. Principalmente porque no llego hasta el borde del pegamento que puse. Pero... Algo así. Y ahora las del otro lado. Helado de la bámbola. Riquísimo. En San Isidro. Es el mejor helado. No lo conozco. ¿Está bueno, Nati? Ay, cuando me recomiendan helados. Tengo un montón que quiero probar. Y que no probé. ¿Saben qué helado me está enojando últimamente? Cada uno... Cada uno con sus mambos. ¿Saben qué helado me está enojando el de Rapa Nui? Porque todas las últimas veces que fui... Ay, no, no hice los agujeros, los bordecitas. Todas las veces que fui a la sucursal de Palermo no tenían sabores. O sea, ya de por sí tienen pocos sabores. Y sacaron la menta granizada que para mí es terrible porque la amo. Pero no tenían sabores. Tipo, tenían tres sabores porque todos los demás estaban agotados. Y es como, dale, sos Rapa Nui. No podés tener todos los helados agotados. Onda, ¿sabés que se llena de gente? ¿Por qué están todos agotados? Y me pasó las dos últimas veces que fui en periodos distintos. Con lo cual me deprimí. Rapa Nui, entregá los helados. Helado sabor café. Acá hay algunos helados sabor café. Pero me imagino que en Colombia debe ser alucinante. Con el café que tienen allá. O sea. Los dulces artesanales son súper ricos. Hay mucha variedad. Uf. Me encantaría como ir viajando por el mundo probando comida. Como esos realities que se ubican. Que hacen eso. Que viajan y prueban cosas de platos locales. Y eso. Me parece fantástico. Me encanta. Me encanta comer la comida de otras culturas. Me encanta comer punto. Ahí termino. Mi papá estaba viendo la tele. Está bien. Cada uno en la suya. Acá me acompaña Magnolia. Que me dice que diga hola. Ella es la pequeña de la familia. Mi amor. Qué linda. Le mandamos un beso a Magnolia. Que se está copando con todo esto de los papelitos. Y que pide un saludito. Bueno. No pidió. Ella dijo hola. Yo la saludo porque tenía ganas de saludarla. Por ella no pidió nada. Y yo diciendo eso. Bueno. Este lo vamos a poner así. Este lo vamos a poner así. Y este lo vamos a poner así. Tiki. Tiki. Y tiki. Bueno. Pegamos estos. El string de hoy lo estamos haciendo súper largo. Visto. Y considerando que yo no tengo ningún plan. Me puedo quedar haciendo esto. Tendría que pedir la comida. Si la idea era pedir comida. Pero bueno. Vamos a pegarlo vertical este. Este. Le quiero hacer unos bordecitos a esto. Como de color también. Podríamos usar. Micro fibras de color. Ahora vamos a ver. Si hacemos eso que les digo. Ay. Qué divertido. Uy. Y este lo pegamos por acá. Lo manché. Obvio. Pues si no lo mancha. No soy yo. Siempre todo manchado de pegamento. Uf. Qué calor. A ver. Qué estuvieron diciendo. En general. La gastronomía colombiana es muy rica. Tengo muchas ganas de conocer. Me encantaría probar frutas. De todos los países del mundo. Amo. ¿Hay alguna peperina viniendo al exterior. Que le manda estas cositas? Sí. Tengo varias peperinas que viven en Barcelona. Y que una de ellas. Les va juntando durante muchos meses. Las cosas acá. Y después la mamá. Se lo manda todas juntas allá. Y ella las reparte. Son. En este momento. Creo que son tres. Las que hacen eso. ¿Tienen hojitas vacías en sus bullets? Tengo algunas y no sé qué hacer. Y no quiero dejarlas. Yo hago algún collage. O hago algún desafío. Cuando me queda alguno. Yo uso las hojas en blanco en mi bullet. Para hacer. Ay. Es buena eso. Claro. Pero porque ella tiene discos. Voy a intentar a ver que sale. Este mes me quedan dos hojitas vacías. Sí. Yo rehago eso. Qué belleza mañana veo bien lo que me pedí. Si vos tenés un montón de cosas Virgi. Después organizamos eso que quedó pendiente. Igual. No llegué a contestar los mails otra vez. O sea. No llegué a volver a mirar los últimos mails todavía. Pero después te prometo que te contesto. Y terminamos de cerrar todo este tema. Si no te falta nada de nada de nada. Bien. Veamos los bordecitos. Y acá vamos a poner los días de semana con el amarillo feliz. Porque el amarillo feliz me hace feliz. Y voy a tener la decencia de cortarlo en vez de arrancarlo. Que siempre saben que yo lo arranco. Vamos a ponerlo como en los bordecitos. Amo que sea como medio transparente. Vamos a poner uno en cada lugar. Este lo vamos a poner así acá. Ay qué divertido. Este lo ponemos por acá. Acá van a ir los días de la semana. Amo a este le tengo que pegar más los bordes. Bueno. Este acá. Y este fuera acá arriba. Amarillo con amarillo. No. Un poco más derecho. Está bien que esté torcido pero no tanto. Ahí. Bien. Por un lado tenemos esto. Que llegue a los 8K. De punto si quiero llegar a 30K para elegir los stickers. ¡Buuu! Mica estuvo como un año juntándolos. Mirá. Estoy haciendo este spread. La verdad que está quedando bastante divertido. Me gusta. Tengo otras para divertirme si los niños no tocan mis cositas. Como dicen. Es difícil compartir. ¿No? Porque cuando a uno le gusta mucho es como que te quedas como... Ay. Bueno. Sos mi hija. Pero a la vez no te lo quiero dar. Bueno. Vamos a ver si me alcanzan las letras. Estas supongo que me van a alcanzar porque tengo muchas. Vamos a poner lunes acá. No. Lunes hago más cosas. Así que lo ponemos descentrado o centrado. No. Descentrado. Más divertido. Cuando me pregunten qué te divierto voy a contestar. Pegar los stickers descentrados. Y nadie va a entender excepto ustedes. Miren estos colores. ¿No les da como alegría? Yo creo que sea la semana que viene para ver estos colores y decir como... Sí. Tengo muchas ganas de hacer cosas. Lunes. Marta. ¿Dónde está la M? No hay M's. Ay. Usé todas las M's. Y acá también usé todas las M's. Y acá también usé todas las M's. Claramente uso mucho esto para los días de la semana. Bueno. Y la W va a ser mi M. Y sí. Saben que yo siempre hago esto. Esto de que la W sea mi M. Martes. A mí no me gusta compartir. Sí. Es que yo lo hablé el otro día con una chica de la facultad que me agarró en el recreo para preguntarme cosas de bullet. Porque vieron que yo estoy usando la marca de Miss Peperina para hacer unos trabajos martes, miércoles. Y quería como saber para comprar mi vida. Porque me dice... Yo también siempre junté cosas de papelería y me dice... Pero me da cosita usarlo. Y estaba hablando con ella y yo le decía... Una cosa es cuando... Hola, fan. Temti. Temti 12. ¿Cómo te va? Muchas gracias por sumarte. Estamos haciendo bullet churnal. Y ella me decía esto. Como que también le da cosas a usar. Y yo le decía... Bueno. Pensá que es otra forma de... Iba a poner martes otra vez. Otra forma de almacenar. No es que... Lo tirás. Pero cuando lo regalás... Sí es como tirarlo. Porque... No lo vas a ver nunca más. Qué difícil, ¿no? Te voy a regalar algo que es... A mí me cuesta y cuando regalo... Regalo cosas que sé que la persona... Que... Uy, estas son más grandes. Vamos a usar otra. Regalo cosas que la persona que lo recibe... Lo pueda apreciar. No que lo vaya a tirar y no le importe para nada que le estoy regalando un sticker o un papelito especial. Onda, odio que no lo sepan apreciar. Apreciame los stickers, por favor, te lo pido. Ahí están súper bonitos esos stickers de letras. ¿Viste? Miércoles, está bien. Después de miércoles viene jueves. Estamos todos de acuerdo, ¿no? Ay no, esta U es del mismo color. Vamos a pegar una U. Acá lo pegué en el centro, no es la intención. Vamos a pegar como escalonadito. Fue... 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 Viernes... Tenemos I... Tenemos I, señores y señoras. No. HI está usada. HI está usada. HI está usada. ¿Qué podemos hacer para reemplazar la I? A ver, pensemos. Pensemos que inventamos esta vez. Vamos a usar una T. Vamos a decir que esta T que tiene como... ¿Ven que es como una crucecita esta T? En realidad representa... Representa muy bien una I. Y ahora ¿qué vamos a hacer con un fin? No vamos a hacer lo mismo. No importa. Está re bien. No comparto. La última lo regalo con todas las relaciones. Y trato después de comprar otra. Así dice con el bullet notes. Y bueno, pero ya sabés que lo disfrutan. No, no. Regalo a mis hijos nada más algunos stickers o algún que otro papelito. Pero muy difícil que lo suelte. Ay, sí, debe ser re difícil. Bueno, a mí me pasa como que tengo algunas peperinas que compran para compartir. ¿Viste? Y yo digo como... Ay, ¿cómo haces? Tipo, ¿cómo compartís? Qué difícil compartir. Donde decir como... Bueno, yo me quedo de esto, vos te quedás esto. Yo me quedo de esto, vos te quedás esto. Como... Ay, no. Yo me quiero quedar todo. Anda, alguna cosita te doy, pero... Lo regalé porque lo amaba a mi hija. Después me compré otra para mí, claro. ¿Qué dijeron tus abrinas del domingo? Se quedaron tipo el mejor día de mi vida, ¿entendés? Así estaban como... Ay, no. Amo, amo. Para ellas es como mágico, ¿no? En vez de poner fin, voy a poner fund. ¿Entendés? F, N, D. F, N, D. Esto no entra. Se me sale del cuaderno. Vamos a mover los stickers que para algo se mueven. Vamos a pegarlo tipo por acá. ¿Estoy haciendo algo bien ahí? O más o menos. Ahí. Fin de... Muy bien. ¿Entró o no entró? No, estaban alucinadas, la verdad. No me siento tan mal, no soy la monica, no. Es difícil. En el disco hay chat de intercambio. Ehm... ¿Ella pidió? Si es el intercambio, me sumo. Ah, sí, ahí hay. Desde que dijiste que usar esos papelitos que no queremos es conservador, ¿eh? Sí, es que re. Por eso, cuando lo usas es como... Y lo guardás es como otra forma de almacenamiento. Cuando lo regalás es una forma de perderlo. Ese es el tema, regalarlo. Bueno, 7. Creo que tengo estos stickers para usar, que se acuerdan, son de la edición de julio, pero no los usé todos. Entonces vamos a usar estas nubecitas simpáticas la semana que viene. Yo acabo de pegar el 7 en martes, porque vieron que lo mío es fracasar. Yo acabo de pegar los colores. 8, 9. Después de este spread, les prometo... Es re tarde, chicas. Onda. Es muy tarde. Lo vamos a pegar así, derechito, pero acá. Les prometo que estamos por terminar. Bueno, pero les... Capaz que les sirve un rato de compañía, les copa. Aunque estemos haciendo... ¿Cuánto tiempo vamos? ¿2 horas 20? Ah, soy una zarpada. ¿Qué querés que te diga? Un montón. Che, ¿pegué bien los días de la semana o le pifié a todos? No, creo que le embocé esta vez. 12 y 13. Domingo 13. Usamos de estos stickers que mientras trataba de encontrar los otros encontré estos. Estos se están secando todavía. Y vamos a hacer los bordes que les dije que íbamos a hacer. De distintos colores también. No sé si hacerlo con este que es grueso. O con uno finito. Vamos a ir con finito. Por los dudas. Por los dudas. ¿Por qué no quede tan grueso? Lo que está en el paréntesis no aparece. ¿Qué cosa? Ah, no, no aparece si habías puesto algo. Pero lástima que llegue tarde cuando termines la veda de vuelta. Sí. Hoy hicimos todo el unboxing de las cosas que llegaron de esta vlog. Tipo, toda la primera parte en realidad no es de bullet. Bueno, acá estoy haciendo una línea no recta. Ustedes saben que a mí me gustan las líneas medio torcidas. Así que... Hacemos una de cada color. Es un spread muy, pero muy, pero muy colorido. Acá. Tiki. Tiki. ¿Qué otro color tenemos? Un rosa por acá. Vamos a usarlo acá en rosa. Tiki. Rosita. Naranja. Oh, no. Bueno, no importa si me pongo ahí al borde ahí. Que con lo gordo que está ya es difícil. Un azul, te diría. O un turquesa, quizás. Ay, qué fuerte que sea. Yo quiero ver lo que hiciste hasta ahora de noviembre. Ahí te lo muestro. Los colores nuevos fueron los bordes. Ay, es que son como muy tranqui los colores nuevos. Yo para este spread estoy usando colores como todo bien intenso. Para la próxima edición, si tiene... No, la próxima edición también tiene colores intensos. Hola. Tenemos la compañía. Gracias, Nati. Más tierna. ¿Cómo están quedando esas empanadas? Eh, bueno. Ahí te muestro eso que te dije. Los chicos que están en la cama y maría atrás. Así que recito mientras hago recito. Un ratito mientras hago. Ah, creo que es eso. Tengo papelitos así brillosos. ¿Dónde consigo? Yo los compré en Wishi. Fíjense si encuentran este stream súper largo. Vamos a hacer un recorrido por lo que tenemos de noviembre. Tenemos un tecito. Ay, estaba tratando de adivinar la palabra. Bueno, esto es de la edición anterior. Tenemos noviembre. La carátula que hicimos esto. ¿Se acuerdan? Este coso de noviembre que le dejé el lugar para poner los números porque confío en mí en que los voy a encontrar. Acá tenemos el mood y el habit que lo pegué hoy. Y acá voy a pegar el desafío de huevitos pero cuando ya esté terminado. Para que no me quede incómodo para dibujar. Así no hago lío. Hice este. Para mí es un mes como de mucho color y mucha alegría. Me gusta mucho con el tema dragones. Para el próximo branch vistámonos de los colores así como alegres. Yo tendría que llevar este que está alegre. Pero como la edición de dragones tiene todos temas así alegres, hagamos eso. Bueno, acá tenemos el spread de la semana esta. Y acá es el que hicimos hoy en vivo. No han pasado tanto de noviembre como para que haya tantas cositas. Pero bueno. Y estamos. Voy a pegar algunos stickers. Por un lado voy a pegar algunos. No, estos no. Tengo de los que me ha pegado los Yuli pero no vamos a usar de esos porque son medio tornasolados. Y tornasol con tornasol me parece un montón. Vamos a pegar de estos. Y tenía algunos circulitos por acá. ¿Cuándo es el próximo branch? No está definido. Está la definición para votar en el Discord. Así que sumate por ahí y votá. ¡Votá! Que así lo definimos. Acá tengo más tornasol que me parece que con esta edición no es una... Con esta edición no, con este fondo no es un acierto porque ya es un montón. Uy, estas estrellitas son tan buenas pero yo las puse todas. Estoy buscando... Tenía un... Vi que tenía una prensita con circulitos fija y le quedan dos circulitos locos. ¿Para qué las estoy guardando? Y ahora la perdí porque no las separé. Inteligente, que inteligente. Me inspiró... ¡Ay, qué linda! Esta noche tarde tengo pensado hacer bullet. ¡Qué lindo! Bueno, de última también podés mirarte el stream. A ver si se te ocurre algo más mirando el stream. Esa plancha no puedo usarla, la amo. ¿La de los dragoncitos? Bueno, después les publico algunas sueltas. Ay, yo amo la de los días de la semana. Bueno, no encuentro los circulitos que quería usar. Así que vamos a usar algunos dragoncinis. A ver, vamos a pegar este. Ahí está. Ahí está. Ahí no. Ah, no era así. Ahí está. No entendía cómo tenía que sacarlo. Ahí está. Ay, no lo quiero pegar mal. Tiene como muchas partes. Y me gusta como para pegarlo mal. Vamos a poner la cola sobre el viernes. Ahí. Vieron que yo soy medio esprolija, pero lo quiero pegar lindo este. Ahí. Bueno. Está bien. Vamos a pegar el enojado acá. No quiero usar todos, pero podría pegar alguno más. Es que si pego uno más, pego dos más. ¿Entendés? Pego uno acá y uno acá. Vamos a pegar dos más. Vamos a pegar este que lo hice en honor a Spyro, mi dragon favorito del universo. Te amo, Spyro. Vamos acá. No sé. No sé porque me queda la cola colgando. Uy. Vamos a volver a ponerlo acá. Tengo mis dudas. Bueno. Llegó la pizza. Mañana te pregunto lo ve y hago bulota. Abrazos virtuales. Qué lindo. Muchas gracias por pasarte por acá. Espero que lo hayas disfrutado un montón. Gracias por venir. Y que tengas un buen provecho. Bueno, lo vamos a volver a pegar ahí porque he fracasado una vez más. Vamos a pegar este largo acá. ¿Como por acá? Ahí va. Y... ¿Pegamos uno más o no pegamos uno más? Este entrará. A ver si entra este. Pegaba uno entre lunes y miércoles. No, ahí no voy a pegar ninguno porque ya... Este voy a pegar. Porque ya tiene los stickers de lunes y de miércoles. Ahí. Eso. Ahí quedó. Estos son todos los que voy a pegar. Así que doble spread de esta semana. Que es un spread bastante particular. Que escribir en esta semana llena de colores es un montón. Pero me pareció muy divertido. Así que espero que les haya gustado. Es como medio un montón. A ver qué se creen. Ponle el dragón azul. El dragón azul era muy alto. El dragón azul podría quedar acá. Pero no quiero poner todos. ¿Saben por qué no quiero poner todos? Porque quiero que me queden para el resto del mes. Bueno. Así quedó. Miran qué es esto. Miran qué es esto. Miran qué son estos colores. Se los muestro ahí. ¿Ven cómo brilla esto? ¡Brilla un montón! Gracias por los aplausitos. Vi ya un montoneazo, Miley. Como cero discreto. Pero bueno. Resplendor. Planeador. Pensé que decía resplendor. Y porque también es un resplendor. A ver. ¿Qué más pusieron? ¿Planeador le dicen al Bullet a hacer una agenda? Bueno. Eso ha sido todo en nuestro stream de dos horas y media. Yo me voy a pedir comida porque quiero comer en algún momento de la noche. Estuvo muy bueno. Espero que hayan disfrutado este mega stream súper largo. Que se dio porque no... Hoy no tengo ningún plan. Así que si no hay ningún plan aprovechamos y hacemos más cositas. Bye. Bye. Muchas gracias por estar acá. Tenemos a alguien para hacer... Ay no. Esperen. Esto hay que taparlo. Ah no. Esta es la que se terminó. Entonces esto no hay que taparlo. A ver. Si tienen ganas de esperar un segundo. A ver si veo a alguien que le podemos hacer raid. Le hacemos raid. Nueva ventana. A Twitch. Que está bueno apoyar a otros streamers en lo que están haciendo. Bye. Muchas gracias a todas las que se pasaron por acá. Les agradezco un montonazo el tiempo que compartimos. Que yo sé que hoy fue muy largo. Y que sin embargo estuvieron conmigo. Se revalora. No hay nadie para hacer stream conectado. Lo intenté y fracasé. Así que lo dejamos acá. Bye. Muchas gracias por pasarse. Tu novio. Pará. Connie hice mi novio. Vamos a hacer la stream al novio de Connie. Que yo estaba buscando. Pásame. No sé qué hará tu novio. Pero ya que es tu novio. Le vamos a hacer. Le vamos a hacer a él raid. Decime el usuario. Y le hacemos raid. Gracias por la compañía. Ay. Gracias a ustedes. Llegué justo. Sí. Dale. Antes de que corte. Porque se van a desconectar todos. Así le queda a alguien para. Para el raid. Porque si no va a ser vacío. Poneme su usuario. Y antes de cortar. Mandamos. Los mandamos a ver al novio de Connie. Que no sabemos. No tengo ni idea. ¿Qué está haciendo el novio de Connie? Pero acá va esta raid de regalo. Buenas noches a todos. Muchas gracias por estar conmigo. Por saludarme. Y por compartir. La pasé súper bien. Adiós.